¡Vale! ¡Hacé la corta! Héctor, te habla Walter, el repartidor. Mándame saludos, papá. Nada más a la radio. Hola Héctor, mi nombre es Gastón. Acá limpiadillo de Morón. El más limpiadillo, más respetuoso de todo Morón. La verdad que sos un genio, sos un capo, flaco. Sos un capo, loco. Hago lo imposible para cargar el teléfono para poder escucharte todas las noches. Me encanta tu historia, me encanta la... La More también me vuelve loco. Me encantan sus historias. Sos un genio, campeón. Vamos para el Martín Fierro. Vamos, carajo. Decía, salió mudo, decía... Hola Héctor Rossi, noche paranormal. Me gustaría que pase un tema de Megadeth. Si puede ser, después de la historia que cuenten la gente, mataría un tema de Megadeth. Si puede ser posible. Gracias, Alejandro de Marcopaz. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Luis de Florencio Varela. Les voy a contar voy a tratar de resumir lo más que se pueda lo que me pasó. Estoy en casa sentado en el comedor mirando la tele y veo que pasa mi hija por detrás y entra a la cocina. O sea, se dirige hacia la cocina. Escucho que está revolviendo las bolsas que había en la cocina y digo, pensé qué raro que no prendió la luz. Está en la oscuridad. Cuando me doy vuelta para decirle Belén, prendé la luz ahí no vas a ver nada. No había nadie. En eso baja mi señora de arriba y le digo ¿Gordo y Belén? No, me dice Belén está arriba se está bañando. Ah, bueno. Le digo, recién la vi pasar y estaba acá en la cocina. No, me dice está arriba bañándose. Me dice, ¿qué te pasó? Es que la vi pasar, le digo. La vi pasar y entró a la cocina estaba revolviendo las bolsas me quedé. Dije, a la pucha. Así que nada, bueno esa es mi pequeña historia que las hay, las hay pero bueno es interesante el tema que toca Sector. Te felicito por la radio y la conocí en este momento estoy en San Bernardo como es descansando veníamos con mi hija por la ruta ellas venían ellos venían mejor dicho con su auto con mi yerno nosotros veníamos en nuestro auto con mi señora y me manda un whatsapp mi hija y me dice poné la radio poné la radio y dice que están hablando de temas paranormales y ahí te conocí esto fue el jueves pasado cuando veníamos para acá para San Bernardo y de ahí con mi señora no paramos de escucharte porque la verdad que nos encantan los temas muy buena la radio te felicito y seguí adelante un abrazo grande cariños buenas noches me llamo Imara tengo 10 años quiero contar que a mi como a los 7 años por ahí yo estaba tranquila con mi segura y una amiga que fue ese día a la casa estamos viendo videos de gatitos gatitos chiquitos entonces estaba todo bien hasta que en la computadora en la pantalla se empezaron a ver manchas de colores hasta el mundo que la computadora ya no funcionaba entonces mi amiga exigió que vayamos a avisarle a mi mamá le dijimos que sí entonces fuimos pero cuando llegamos ahí teníamos que subir las escaleras pero se vio una sonida muy bizarra que era muy larga de lo normal los gastos eran muy largos más de lo normal y las piernas lo mismo entonces salimos corriendo porque teníamos mucho miedo y nos quedamos en nuestra pieza hasta el punto que mi mamá bajó hacia abajo y después le contamos pero no me acuerdo que es hijo hola Héctor buenas noches como andas bueno te paso a contar la primera historia era chico y yo estaba con mi vieja en su cuarto y de atrás de la tele sale un humo una estela más que un humo y pensábamos que se estaba quemando el televisor de tubo que era en ese tiempo hace 20 años atrás y levantó se levanta y va más rápido y nada y la estela hace como que se va para la ventana y aquí se va al rato nos llaman que había fallecido el hermano en el hospital que estaba internado y la segunda me pasa a mí hace 7 años más o menos esa me la acuerdo patente porque estaba durmiendo y estaba soñando de que estaba luchando con alguien que me quería llevar me quería llevar me quería llevar o sea para la muerte y me desperté luchando y diciendo no, no, no y estaba con las piernas para arriba yo sentía que me estaban tirando de las piernas y me desperté con las piernas para arriba esto nos pasó ahora unos 25 años atrás a 6 amigos fuimos a la casa de una de nuestras amigas a las 12 de la noche a hacer el juego del libro que consiste en poner un libro meterle una llave agarrar la llave entre dos dedos entre dos personas y el libro gira para un lado es sí para un lado es no y supuestamente invocase un espíritu bueno, lo hicimos el libro empezó a moverse eran las 1 y media de la mañana estaba oscuro llovía era increíble el ambiente y le decíamos si es verdad que acá hay un espíritu mandanos una señal decíamos eso y el papá de la chica golpeaba la puerta decía chicos están bien sí, sí seguíamos jugando hablando con el espíritu y le decíamos mandanos una señal volvía el papá golpeaba la puerta decía chicos están bien bueno, le empezamos a preguntar sobre resultados de partido para hacer un prode y en una dijo que River iba a perder se movió para el lado dijimos River pierde o gana si pierde decir que sí si no, que no se movió para el lado que sí entonces un amigo lo insultó al espíritu le dijimos no Hugo no lo insultes porque se va a enojar estás enojado espíritu y marcó que sí imagínate nosotros el ambiente con 16 años bueno, ¿podemos terminar el juego? no ¿querés que te pida perdón Hugo? sí Hugo, pedile perdón Hugo agarra y lo insulta cuando lo insulta el libro gira cae al piso cuando el libro pega en el piso se corta la luz se abre la ventana y entra un relámpago en la habitación no me la contaron eso lo viví en ese momento el padre abre la puerta poseído y empieza a gritar váyanse de acá váyanse de acá maldito váyanse de acá y le empieza a pegar al dueño de casa no sabemos por qué sucedió eso esa noche me acuerdo llegué a casa no podía dormir y cada vez que me dormía sentía que en la puerta de mi habitación alguien golpeaba tac, 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 tac nos pasó lo mismo a los cinco amigos nuestros padres se tuvieron que reunir para ver qué es lo que había sucedido increíble pero real fíjate todo fíjate si no eso no es paranormal eso me pasa a mí esa ahí te mando una videita y una foto fíjate cuando yo limpo el vidrio en la parte de la parte de detrás donde yo te he sentado como la mancha esa blanca se hace completamente negra es algo increíble vos lo miras de acá y no se ve absolutamente nada solamente lo capta la cámara y una foto que saqué ahí nada más después no no se ve absolutamente nada vos lo ves al vidrio limpito lo ves solamente lo capta la cámara porque si yo lo veo de acá no se ve absolutamente nada eso es lo que me pasa lo mínimo que me pasa te digo porque después hay cosas que me pasan increíbles Héctor ¿cómo estás? mi nombre es Luisana tengo 16 años y digo muy grande escuchamos tu radio siempre con mis abuelos cuando viajamos a Santiago y la historia que tengo no sé si es wow que terrorífica pero yo en ese momento no asisté estaba yo en mi cocina yo en notaría de repente desde la pieza de mi hermano escucho un fuerte ruido como algo que golpeaba contra la pared voy a ver a mi hermano y mi hermano estaba pegado a la pared y apuntaba hacia una esquina de la pieza y juraba y recontra recuraba que él ahí estaba viendo un hombre negro alto que estaba rodeado de perros y que lo amenazaba a mi hermano para soltarle los perros entonces mi hermano estaba despierto así que se supone que él lo estaba mirando nada después como que dijo que de repente desde el cielo lo se fue a bañar y se fue de la casa pero nada yo me quedé sola en la casa haciendo tarea y quedó un ambiente medio horror y yo me asisté en serio 8 de la noche con 12 minutos en la Argentina bienvenidos bienvenidas a la noche paranormal estamos en vivo en este super miércoles 28 de septiembre del 2022 para hablar con nosotros y estos mensajes como los que sonaban al aire el whatsapp paranormal desde ahora y hasta las 12 de la noche usamos el 11 2784 1073 agendanos 11 27 84 1073 ya podes mandar la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia envialo al 11 27 84 1073 te llamamos por teléfono te ponemos al aire contas tu experiencia sobrenatural vivo dos puntos el título de la historia al 11 27 84 1073 también podes llamar al directo de la radio 4 535 42 04 4535 42 04 011 4 535 42 04 llamanos desde cualquier lugar de la argentina te ponemos al aire contas tu historia y sos parte de la noche paranormal gustavo estás en vivo cómo te va hola qué tal cómo estás bien 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 bienvenido te escuchamos bueno no no yo te quería contar la verdad que que es un programa que lo descubrí bueno y me gustó la temática es una temática bastante vamos a decir escondida en algún punto de 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 todo esto cómo nos cómo nos descubriste gustavo vos no sinceramente yo soy afecto a la pop escucho la pop y quedó un día en la en la camioneta así en en la radio de la camioneta y me interesó yo te digo que te hice que hice bastantes oyentes porque en los viajes que hacemos a la costa que normalmente los tomamos a las ocho de la noche siete ocho te seguimos y cuando no te tenemos más en la radio pasás a internet y con los teléfonos escuchamos porque es atrayente ¿no? la temática bien bueno te enganchaste y vas a contarnos a compartirnos una historia sí sí yo escribí hace un tiempo tengo varias historias pero bueno creo que te voy a contar la divertida entre comillas ¿no? divertida pero bueno es una historia obviamente paranormal bueno yo tengo un estudio jurídico en la zona de Flores de Bajo Flores y me dedico dentro de todo lo que hago tengo clientes que me entregan propiedades para alquilar correcto entonces yo me encargo de hacer los contratos y bueno la cobranza ¿viste? este es un cliente que yo soy nacido en el mismo lugar donde está el estudio tengo 58 años o sea soy un conocido del barrio y conozco al barrio ¿correcto? entonces bueno esta era una familia que yo conozco le conozco vamos a decir la historia entonces bueno procedo a alquilar de la propiedad y bueno y toca unos inquilinos bastante especiales entonces esta especialidad radicaba que siempre buscaban alguna algo como para decirme que no tenían el dinero ¿viste? entonces era muy común entonces un día voy a cobrar y la mujer me dice no mirá ellos lo subalquilaban también es muy común también esta zona de la ciudad que que se subalquile lo que se alquila es normal entonces me dice que los subinquilinos se habían ido y que no podían pagarme el alquiler de ese mes porque estaban sufriendo apariciones entonces yo le digo no, no, no no entiendo y me dice sí, no mirá pasó esto así, así hay una nena que se aparece a veces por las noches y como esta gente que estaba viendo y tenía nenes le empezaron a hablar de la nena que veían los chicos a la noche y los padres mucho no le dieron hasta que un día la vieron yo, viste me cuentan toda esta historia y yo dije chao la verdad que la aplaudía por la forma vamos a decir de negarse al pago entonces yo qué buena excusa dijiste vos claro sí, la verdad viste yo estaba asombrado viste en esta profesión uno escucha muchas cosas pero esa la verdad que le daba el Oscar a la originalidad entonces viste voy a ver a mi cliente y le digo che, mirá la verdad que me contó una historia que le digo yo la verdad que la tipesta ya no sé qué excusa poner entonces me dice que ve fantasmas entonces ahí cuando me dijo eso yo me quedé blanco pues digo ¿cómo sabías de eso? y me dice sí es una casa donde hay apariciones entonces me empieza a contar las historias que había sufrido antes yo en ese momento viste ahí me quedé perplejo y dije no esto es rarísimo y yo ya le empecé a creer a la inquilina entonces él me había hecho que la última aparición que se le había hecho era un empleado él tiene una carnicería y tiene varios empleados y había peleado con la mujer y entonces había usado esa casa para pasar un par de días y bueno y que había sufrido también en ese periodo esa aparición pero no de una niña sino de una persona mayor entonces viste yo me quedé más que entregado entonces voy a hablar con este empleado y digo che ya me pasó esto sí y me lo describe cuando me lo describe yo sabía que era el abuelo de este dueño de la casa que había habitado ahí y la verdad me sorprendió muchísimo pero esta historia corre porque esta es una propiedad que está en el barrio a tres casas de una iglesia la iglesia se denomina como el santo que traiciona a Jesús ¿no? entonces yo tomo en mi trabajo una sucesión de la casa que era vecina esto era pared con pared entonces yo un día le comento a esta señora le digo che mirá vos sabías que la tipa me mira y me dice Gustavo hay fantasmas en mi casa también y le digo no puede ser le digo ¿qué me estás diciendo? y me cuenta la historia de que en la casa de ella había fallecido a principios de siglo entre ponerle 1930 1940 una persona que tenía problemas mentales y la familia la tenía encerrada en el cuarto del fondo encadenado a la pared entonces ella me cuenta todo eso y le digo no no puede ser qué sé yo qué me estás contando y después averiguo y realmente era así y me comentan y me comentan para darle vamos a decir el final de esta historia que es algo muy común que como que los entes quedan cerca de las iglesias que es muy común en la cercanía de las iglesias descalcula que debe haber dos casas de promedio con la iglesia esta situación y bueno y la propiedad jamás se pudo vender es más esa propiedad donde estaba el hombre que fue asesio y se escuchaban los ruinos de cadenas fue usurpada porque no se podía vender es una zona que la usurpación también abunda mucho porque los que habían usurpado se fueron por todos estos ruidos quejidos y ruidos de cadenas que escuchaban por las noches así que eso me dio la pauta de que tenía un poco de desimilitud tras esta historia que me había contado esta mujer al día de hoy la propiedad no se vendió y es una propiedad casi abandonada o pasar y está abandonada no se puede evitar qué bárbaro esa era mi historia que me pareció dentro con un poco de un toque de humor pero que bueno que tenía todos esos condimentos que uno dice bueno yo vivo a una cuadra y media de todos esos eventos que suceden y siguen sucediendo claro che gracias por contarlo gracias por estar con nosotros no 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 un abrazo y bueno algún otro día te llamaré para comentar a otras cosas que me han sucedido ya a mí personalmente te mando un abrazo me pareció esta la más piedra gracias Gustavo un abrazo chao 8 y 22 así abrimos la noche paranormal para salir al aire ya sabes la palabra vivo al whatsapp 11 27 84 1073 vivo al 11 27 84 1073 o nos llamas por teléfono 4 535 42 04 hola estás en vivo cómo te va hola buenas noches bienvenido bueno te escuchamos bueno primero quería hacer una cómo te puedo decir si puedo hacer una opinión referente a lo que habló ayer el parapsicólogo a ver sobre la evidencia que él decía que una persona no puede atender 15 20 personas haciendo evidencia ¿de acuerdo? y yo comparto correctamente lo que dice él porque el que tiene evidencia te lo digo con mucho conocimiento de claridad el que tiene evidencia hay veces que vos te sentás estás hablando de una persona y se te aparecen porque el vidente hay vidente escribiente el que escribe y no sabe lo que escribe el vidente oyente el que escucha habla claro no tiene no sirve lo que escribe en definitiva lo que contaba Antonio lo que explicaba Antonio que es un poco lo que vos querés plantear entiendo Pola es que la evidencia tiene que ver con un hecho en el cual uno es un canal y no una iniciativa uno no puede salir a buscar conexiones espirituales de manera random y una detrás de otra es al revés entre comillas nos usan a nosotros para bajar un mensaje como puente exacto nosotros no somos puentes nosotros somos personajes claro Antonio digo para que quizás alguien que está escuchando no entienda a qué se refería Laceras decía que él no podía dar fe en aquellos videntes que dan un turno a las 6 a las 6 y cuarto 6 y media y que van atendiendo una persona atrás de otra y a todas les dejan algo con todas tienen alguna conexión espiritual evidentemente eso no puede ser así mecanizado totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo aparte terminarías pero mal mal no destruido imaginate que claro se te va toda la energía tremendo porque a mí me ha pasado de que yo por ahí estoy hablando con alguien me ha pasado por teléfono también que estás hablando con alguien y empezás a hablar y una persona que me engañaste a mí me ha pasado con personas que por ahí nos sentábamos y me decían te juro que si en este momento no estoy acá en mi casa pensaría que hay una cámara y me está tirando por ahí claro claro oíme Pola vos nos vas a contar una historia que tiene que ver con un perro que volvió de la muerte si más o menos esta historia te estoy hablando de unos 45 años atrás espera espera bancame un minuto bancame un minuto porque así como quien no quiere la cosa pasaron 25 minutos del programa bancame una tanda y hablamos con vos ¿sabes? dale dale no se vayan por favor si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 en un ratito vamos a subir algo a instagram pero ya pueden reportarse me pueden seguir en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok estamos en vivo casi las 8 y media de la noche toma el teléfono buscame arroba héctor locutor ok seguime y te invito a que me mandes un mensaje privado puede ser un texto donde me escribas tu historia paranormal y yo la leo al aire donde la la cuentes con palabras y nosotros le ponemos voz o puede ser que directamente nos copies tu teléfono mándamelo por inbox te llamamos te ponemos al aire y contás tu experiencia paranormal arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok ahí estoy en instagram a ver quienes se suman a este ritual de noche de miércoles que tiene historia de estreno en un ratito un adelanto arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok quiero saber todo donde estás escuchando la radio con quien vivís este ritual si ya estás preparando la cena si todavía no llegaste a tu casa si estás laburando en la calle en un parque con auriculares con la radio tradicional con la transmisión de youtube contame todo arroba héctor locutor ok y si es la primera vez que nos escuchas también todos los días todas las noches en realidad se suman nuevos amigos de la noche paranormal nuevas amigas paranormales contame todo en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok nos esperaba el pola en el directo pola estás ahí si buenas noches bueno ahora si te escuchamos escuchamos atentamente tu historia sí más o menos esto ocurrió unos 45 46 años atrás yo tendría 8 años más o menos 6 años una cosa así teníamos un perro nosotros era una cruza de galgo era un perro muy muy de los chicos jugaba todo el día con nosotros a los altos bueno y una noche vos sabés que lo llamamos chiquito 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 nada 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 entramos y era muy raro porque él a esa hora siempre estaba en la puerta acostado esperando que nosotros le debemos de comer y vos sabés que entramos a buscarlo con la linterna y lo encontramos abajo de una un árbol de mora este duro estaba muerto estaba duro nos quedamos mal nosotros porque era nuestro perro era nuestro compañero compañero de juego todo bueno que mi vieja dice a mi hijo bueno mañana lo vamos a enterrar que se yo bueno se levanta mi viejo con la falda el otro día temprano para hacer un pozo y enterrarlo ahí en el patio teníamos un patio grandísimo en ese tiempo este y cuando se levanta no estaba el perro entramos a buscarlo buscarlo no estaba desapareció durante siete días desapareció ese perro nunca más lo volvimos a ver a los siete días volvió a aparecer el perro estaba en la cocina salimos corriendo todo y nos metimos a la pieza porque un susto terrible vimos un espíritu claro incluso mis viejos también se quedaron helados como podía estar ahí si estaba muerto y desapareció bueno con un poco de miedo que se yo hasta que nos acercamos y era nuestro perro era de carne y hueso no era un espíritu bueno este y de ese entonces siguió con nosotros hasta que bueno después a lo largo de los años me lo mataron pobrecito me le pegaron un machetazo o algo así en el hocico y le quedó medio hocico caído le tuvimos que sacrificar pero nos quedamos helados con esa con esa cosa paranormal que no 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 había sucedido que si bien puede ser una explicación que un perro sufra epilepsia o o una cosa así como que queda duro vuelve a recuperar pero el tema es que desapareció este día y cuando vino vino asustado entró a la cocina y fue asustado hasta que volvió a retomar con nosotros y nosotros con él también porque nosotros estábamos igual gracias Paula gracias por contarla te mandamos un abrazo gracias a otro mira yo te escucho siempre y estoy recomendando a gente conocida también la radio porque es una radio que entretiene mucho y aprende mucho uno también con esto que bueno lo que decís che gracias ese es nuestro objetivo así que si se cumple estamos contentos te mandamos un abrazo gracias igualmente chao loco 4 535 42 04 hola Héctor me llamo Beatriz te cuento que cuando yo tenía 15 años me pasó que un día estaba en la casa de mi hermana ella me mandó a comprar a un almacén que estaba al lado cuando estaba saliendo del edificio me cruzo con un muchacho que vivía en el cuarto piso me saludó me preguntó cómo andaba yo cruzamos un par de palabras él tenía un libro en la mano nos despedimos y entró al edificio a la semana le cuento a mi hermana que me lo crucé a este chico y mi hermana me dice que hacía 4 meses había fallecido les mando un saludo grande y siempre los escucho dice Nelsis Quinteros me lo manda a mi instagram arroba héctorlocutorok hablando de animales y de perros fantasmas Romina Carballo la mona en vivo hola mona buenas noches hola Héctor Rossi muy buenas noches muy buenas noches comunidad paranormal a propósito de la noticia del pola y de estos seres tan amados como uno se encariña con las mascotas que tengan en su casa les cuento sobre un titular Héctor y toda la comunidad que está escuchando en este momento que hace muy poco este mes de septiembre salió publicado en varios en varias publicaciones digitales y varios medios el titular peregrinos salteños aseguran haber visto el fantasma de fatiga el perro que acompañaba a las celebraciones salteñas el animalito falleció hace 5 años después de más de 15 que acompañaba a los fieles Héctor es decir que era conocido de todos porque los acompañaba en la peregrinación que es algo donde uno lleva mucha creencia mucho amor mucho respeto agradecimiento dolor ante la pérdida también un grupo de peregrinos de Salta tuvo este encuentro que dejó a más de uno helado por supuesto porque aseguran que habían visto el fantasma del perro fatiga este animalito que los acompañó por años y años 15 años acompañando a la gente se hizo famoso porque lo encontraban iba acompañando todos los tramos y formaba parte de las celebraciones religiosas este fundamentalmente de la festividad del milagro y otra que es festividad sumalao pasaron 5 años ya de la muerte de fatiga falleció en abril de 2018 tras peregrinar con la gente y haciéndoles compañía con un mimo un cariño y demás Carlos puntualmente un vecino de la zona dijo era él es inconfundible cuando me acerqué un poco más se me fue perdiendo los peregrinos pero lo comenté con varios la sensación fue hermosísima increíble a la vez y me trajo muchos recuerdos recuerdos en el polo de la merced la presencia del perro se había vuelto una costumbre y era reconocido por todos los feligreses se sumaba a la peregrinación en honor al señor y también a la virgen del milagro desde su pueblo hacia la catedral basílica iba el perrito este fatiga acompañando a la gente por supuesto lo aman así que los que lo encontraron hay fotos de fatiga en la publicación y fotos y fotos con la gente porque lo aman peregrinando al lado de las imágenes de cristo y demás acompañando a todos los fieles por supuesto que además este varios lo vieron porque fue el comentario como lo conocían y lo amaban tanto fue el comentario fatiga tiene homenajes en varias en varios pueblos y las autoridades lo han convertido en el icono de la localidad tiene su estatua tiene un mural y hoy aparece entre la gente entre las peregrinaciones que hablan de amor milagro y esperanza estamos en vivo y vos sos el protagonista o la protagonista del programa marley estás ahí hola ¿qué haces loco? baja la radio que se escucha ahí como un eco baja la radio y escúchame por el teléfono loco te pido por favor marley bajaste la radio no te voy a entender no no para no te entiendo nada oime alejate alejate del teléfono lo que pasa es que mi hija está tan emocionada escucha para 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 porque no te entiendo nada alejate del teléfono a ver alejate 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 porque mi señora me quería escuchar tan bien y para la cara de mí ahora me escucho mejor te escucho más o menos oime para que se entienda el aire y para no hacerle perder tiempo a la gente que no se escucha alejate un poquitito más del teléfono hablame más tranqui así te puedo entender porque es algo muy saturado y no te voy a entender nada de lo que me vas a contar ah bueno bueno mira como te quería contar yo hace cuando vine recién de mi pueblo vine acá a Buenos Aires vivía ahí por Soldati viste si me escuchamos o menos ahí si si bueno estaba en la casa de un amigo que iba al lado de mi casa digamos era el novio de mi prima y bueno en la esquina de la puerta de él tenía una guía o sea como un collar negro y blanco y yo le digo ¿qué es eso? le pregunté me dice mirá esto es una guía que yo tengo de protección pero no le toque no te vas a decir que no pasa nada bueno estuvimos conversando un rato largo y después me dice vamos a tomar una cerveza y se fue al fondo a buscar una una botella y en un sistema que él va al fondo yo como estaba en un sillón tirado ahí en la parte de adelante de la casa y se veía con la luz de la calle por debajo de la puerta este como yo estaba casi acostado en el sillón este sale y se va y yo veo dos pies como que los siguen en forma de sombra el tipo viste hay que amigo y bueno él se va después vuelve con la botella se va a comprar yo me quedé en un oso que yo sabía que decirle cuando vuelve le digo che mira que pasó tal cosa y me dice mira lo que pasa que dice viste de la guía que yo te conté es una guía de protección que yo tengo y seguramente que lo que a mí me protege me siguió hasta el fondo para protegerme bueno quedó así no le pasé mucha caída pero yo me quedé como pensando en eso a la vez y bueno después pasó las horas y qué sé yo que quedamos casi dormidos y en un momento yo me despierto empecé a escuchar unos ruidos de tambores y las tumbadoras el tabaje que le dicen la revisión un banda porque ahí en el mismo barrio ese yo vivía antes de Barraza vivo en otro lado pero en ese tiempo cuando recién vine que decía de mi pueblo yo no conocía nada no sabía ni lo que era la marihuana imagínate que que podía haber estado drogado o borracho pero nada que ver es lo que por ahí muchos me dicen pero habrán estado drogados esta noche no no y bueno empecé a escuchar el sonido ese de unos tambores como en la esquina de la casa yo escuchaba me asomé a la puerta y no veía nada y empecé a escuchar las voces de unos uruguayos que practicaban la religión en un bando que vivían ahí en ese barrio ahí cerca de la casa de este muchacho porque el novio de mi primo lo tenía mi amigo y como bueno estaba en una casa a la barata mi casa estaba en la casa de la mamá y entonces yo estaba como como asustado escuchaba eso me despierto y me dice no no es nada no es nada y sigue durmiendo y de repente yo escuché que entró en mi casa que rompió la puerta de mi casa así rompía y yo escuché el ruido de la puerta porque tenía una puerta de madera con que tenía vidrios que se yo y rompía y escuché claritamente todo y que empezaban a llevar mis cosas que se llevaban mis cosas los muebles todas las cosas incluso arrastrando y yo me asusté muchísimo entré como en pánico me quedé ahí no podía ni salir para afuera porque yo tenía mucho miedo y me dije imagínate en Soldati donde están ATR todo el tiempo imagínate como que me salgo salgo para afuera y me matan que están robando mi casa bueno quedé así pasó el tiempo y bueno después yo no estaba detenido tanto mismo que no quise salir me quedé me dormí me dormí y al otro día a las 8 de la mañana me despierto en la caja de este tipo digamos de mi amigo en el sillón así como me quedé dormido así mala fisura con ropa todo no estaban como de visita y de miedo no quise pasarme a mi casa y yo quedaba al lado entonces que hago me despierto las 8 de la mañana me levanto así y salgo para afuera voy a mi casa voy a mi casa y encontré todo normal la puerta cerrada como yo dejé me metí la llave abro y estaba todo normal la verdad que no sé qué fue lo que pasó en ese momento por qué escuché eso yo le quería preguntar a eso que le pregunto a Antonio el psicólogo que está con usted a ver por qué pasó eso qué es lo que pasó que pudo haber pasado se lo voy a se lo vamos a plantear el viernes se lo vamos a plantear Marla y te mandamos un abrazo gracias Che por contar tu historia abrazo grande chau 8 y 43 estamos en vivo hola Héctor soy Sara te escucho en el kiosco todos los días quería contar que una vez estaba con mi hijo en la cocina de mi casa y una botella se empezó a mover de un lado para el otro sola miramos abajo de la mesa y no había nada o la noche paranormal quería contar un pequeño suceso que me contó mi hermana hoy la noche anterior mientras dormía mi sobrino de dos años este saludaba y se reía como que alguien estaba haciéndole caras para reírse mi hermana le preguntó a quién saludaba y respondió a la nona la nona le decía a nuestra mamá a su abuela falleció el 15 de este mes saludos desde Avellaneda los escucho desde el 2014 hola Héctor buenas noches yo hace aproximadamente año y medio perdí a mi padre muchas veces de madrugada veo sombras él tenía él tenía su silla siempre ahí en la cabecera de la mesa me contó mi mujer que una vez lo vio sentado de madrugada ya que ella se sentía mal y se fue a hacer un té yo un fin de semana también estaba tomando un tecito y empezó a prenderse y apagar las luces sentí literal que él estaba al lado mío piel de gallina 100% no sé si será mi viejo o será alguien pero tengo muchas cosas paranormales que ocurren en mi casa gracias por todas las noches de radio un abrazo quédense con nosotros en un rato vamos a vivir una noche de muchas historias como siempre vos contándonos en vivo tu experiencia 4 535 42 04 4 535 42 04 el directo de pop podés llamar ahora aunque no tengas crédito te llamamos nosotros después es un llamado corto solo para que tomemos tus datos 011 4 535 42 04 o escribí la palabra vivo y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hoy voy a regalar dos libros de la noche paranormal los dos se van a ir por whatsapp y para llevárselos uno lo vamos a regalar entre las historias que lleguen por audio de whatsapp así que a partir de ahora y hasta las 12 de la noche pensate una buena historia para contarnos historia paranormal que hayas vivido historia sobrenatural que te hayan contado que conozcas toma tu teléfono agendate el whatsapp paranormal y envíanos tu audio que puede durar dos minutos como máximo dos minutos y medio 11 27 84 1073 tu audio de whatsapp participa por un libro paranormal mandame tu audio ahora pero el otro libro lo vamos a regalar entre los que escriban su historia las personas que escriban su experiencia paranormal a nuestro whatsapp no te animas a contarla en vivo no queres grabar un audio porque te avergüenza tu voz o lo que sea vos no podes grabar el audio no importa escribila escribí tu historia paranormal y envíala al 11 27 84 1073 esa historia la leemos al aire con la mona 11 27 84 1073 dice noelia hola héctor primero que nada muy bueno el programa te cuento una de las tantas historias que pasaron en mi casa un día mi papá viene muy contento con una guitarra nos cuenta que un amigo se la regaló estaba dentro de la funda la guarda la deja arriba del placard y la guitarra quedó ahí nadie la tocó a los días mi papá viaja él trabajaba de albanil se fue a trabajar a pinamar unos días yo a la noche me iba a dormir con mi mamá una noche escuchamos como sonaba la guitarra pero era un sonido suave así varias noches pero solo era un leve sonido a la vuelta del viaje mi mamá le comenta a mi papá lo que pasó con la guitarra y mi papá le dice estás loca no puede ser ¿cómo que no dice mi mamá? Noelia vení a contarle a tu papá lo de la guitarra yo voy y le cuento a mi padre en eso mi papá baja la guitarra la saca de la funda y no tenía cuerdas casi nos morimos con mi madre no sabemos cómo pero la guitarra sonaba hola Héctor soy Milton de Corrientes hoy vivo en Jujuy trabajo en Gendarmería allá por 2009 estaba haciendo control de ruta cerca de un pueblo llamado Solari en Corrientes este pueblo está cerca del santuario de San la Muerte en un momento comenzó a llover y nos metimos en el patrullero sobre la banquina a unos 100 metros había una fiesta en una casa nosotros nos quedamos dormidos en la camioneta al amanecer bajamos del patrullero y un compañero me dijo che y la fiesta de anoche pueden creer que solo había una tapera en ese momento pero nosotros aseguramos que los dos vimos y escuchamos la fiesta que a la noche habían celebrado no sabemos si en un hora sal la muerte o era otra fiesta pero al otro día no encontramos absolutamente nada Héctor mona a paranormales como están soy Fabián de la Plata camionero los escucho todas las noches les cuento mi historia me la contó mi abuelo cuando era chico él vivía en una colonia en colonia primavera en misiones un pueblito cerca de la triple frontera un pueblo muy chico rodeado de selva me contó la historia que le pasó a un amigo de él resulta que una noche fueron a un baile que se hacía en el pueblo se juntaban de varios pueblitos lejanos se armaba el bailongo el amigo de él conoció a una chica bailando toda la noche le dijo su nombre que ahora no recuerdo él le dijo el suyo bailaron se divirtieron cerca del amanecer la chica le dijo que era hora de irse y él la acompañó hasta su casa jugué la historia de siempre le quise dar le quise dar le quise dar un changui pero es la de la campera creo que la debo haber leído y 504 veces desde que hago este programa que la chica le presta la campera que tipo al otro día le va a devolver la campera y la madre la atiende en la cáncer y le dice no mi hija murió hace 10 años van al cementerio y en la tumba estaba la foto de la misma chica perdón pero ya a esta altura creo que es una leyenda que la gente cuenta esto me lo mató mi abuelo esto le pasó a mi papá anda a comprobarlo lo que si es real es esta historia que va a ser la historia estreno de hoy se titula aquellos que volvían de entre los muertos en un rato la historia completa pero este es un adelanto esta es la historia real de aquellos que volvían de entre los muertos en primera persona me llamo César soy de Buenos Aires mi familia no va a estar muy de acuerdo con que ande divulgando estas cosas pero los hechos son tan insólitos que merecen ser relatados es que hay veces en las que los secretos familiares pueden perjudicar como le pasó a un amigo una mañana cuando era niño sacó a pasear al perro y se encontró con una cabeza cercenada en el pórtico de su casa su familia era narco y él no estaba ni enterado quedó traumado de por vida yo también era chico cuando descubrí algo oculto en mi familia tenía 10 años el hermano de mi padre mi tío Julio estaba muy enfermo del corazón una mañana falleció mientras dormía el velatorio iba a ser ese mismo día en su casa nosotros llegamos primero mi padre vistió y preparó el cuerpo de su hermano después salieron con mi tía para ir a escoger un feltro eran como las 6 de la mañana me acuerdo que me pidieron que me quedase a esperar a mi abuela que estaba viniendo ya de entrada la idea de estar en una casa tan chica con un fiambre en el cuarto no me hacía nada de gracia me quedé sentado en la vereda a las 6 y cuarto mi abuela todavía no llegaba yo quise tomar agua entré fui a la cocina y me serví en un vaso me puse a mirar si había algo de comer en la heladera cuando escuché pasos viniendo de manera tosca me quedé tieso después sentí una respiración detrás de mí giré y allí estaba mi tío Julio respirando agitadamente y prendido del borde de la puerta de la cocina balbuceó algo que no entendí que era pero me di cuenta que me estaba señalando el vaso con agua temblando se lo estaba por extender pero entonces mi tío puso los ojos en blanco y cayó hacia adelante con todo su peso para solo un adelanto bancá 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 chito para el mejor Héctor que yo lo estoy concentrado dale Héctor me la dejaste picando en un rato en un segundo vamos hasta las 12 de la noche siempre lo mismo un adelanto loro bancá loro quédense con nosotros tengo una más antes de la tanda y esta en vivo se las cuento ¿estás seguro? Elías Villalba me escribe en Instagram arroba Héctor locutor ok escucha lo que dice hola Héctor hola mona mi nombre es Elías siempre te escucho soy policía te cuento hace unos días nos llamaron del 911 para que nos dirigiéramos a un domicilio que según la denuncia se escuchaban gritos ruidos pero era una casa deshabitada cuando llegamos con el móvil nos bajamos y nos dirigimos hacia la casa ingresamos nos encontramos con una puerta en ese mismo momento se nos apagaron las linternas no sabíamos que estaba pasando cuando decidimos con mi compañero volver a salir en ese momento escuchamos gritos desgarradores en el segundo piso de repente volvió la luz de la linterna empezamos a subir mientras subíamos sentíamos pasos tras nosotros y no había nada ni nadie cuando llegamos al piso vimos sombras a las cuales les dimos la orden de alto las sombras emitían sonidos se rieron como endiabladas decidimos volver y no reportar nada de lo que vimos esta historia es real quédense con nosotros en estos días te van a llamar de ibope de cantar ibope te van a llamar por teléfono o te van a mandar una encuesta por correo electrónico tenés que responder que escuchás radio de noche si que vos de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás pop radio 101 5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás pop noche paranormal exactamente acordate de eso mentalízate de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás la pop 101 5 con eso solo ya nos ayudas un montón banquen un minuto ya volvemos no se vayan duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101 5 deja son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor y equipo como están bueno les quiero contar algo que me pasó anoche soy un seguidor casi ferviente cada vez que puedo me lo permite la sintonía de la radio poder escucharlo todas las noches la verdad que está muy bueno el programa y los quiero poner en contexto de de lo de lo que me sucedió anoche yo soy chofer de camión transporto combustible y casualmente en el lugar donde vamos a cargar combustible está la leyenda un muchacho se suicidó se ahorcó y bueno cuentan ahí los empleados de que ha habido apariciones digamos o sea a mí particularmente yo no he visto nada raro pero bueno como que ya te queda la duda ahí la idea bueno yo anoche los estaba escuchando me fui a dormir estaba ahí en la planta y apagué todo o sea la radio la luz de la cabina del camión y en medio de la madrugada me despertó la luz de la cabina bueno me levanto así dormido entré dormido y apago la luz de la cabina y al rato me despertó la radio rarísimo pero bueno o sea no quiere decir nada pero me quedo ahora con esa duda de esa intriga y bueno es lo que quería compartirle una de las tantas historias que tengo bueno un saludo grande estás en la pop escuchando a Héctor Rosí buenas noches gente les cuento mi experiencia soy Alejandro Bersetegui la experiencia del día que falleció mi abuelo yo soy Bersetegui mi abuela era el interior de Entre Ríos bueno el día que falleció nos avisan bueno en esa misma tarde salgo para Entre Ríos acompañar a mi mamá en ese momento bueno fuimos al velorio de mi abuela fuimos ahí fuimos por última vez despedimos a mi abuela en el velorio qué sé yo bueno y esa misma noche yo me voy a dormir a la casa de mi abuela hasta el otro día que la llevan al cementerio mi abuela murió de viejita ya era un 92 años cuando yo estaba durmiendo se me aparece en un sueño mi abuela la veo yo acostada en su cama y la veo a ella en silla de ruedas al lado de la cama y yo en el sueño le digo abuela qué haces acá no es que está toda la gente en el velorio despido tío estás acá y ella me dice no no quédate tranquilo que ahora me siento mucho mejor ahora me siento mucho mejor ya no me duele más nada y yo creo que ella se me apareció en el sueño para avisarme o decirme darme un aviso de que me quede tranquilo que ella ahora estaba bien donde estaba porque uno se pone triste cuando pierde un ser querido pero mi abuela se me apareció en el sueño para decirme que ella está bien donde está y eso le conté a mi mamá al otro día cuando me desperté bueno le conté a mi abuela que había soñado y la tranquilizó un poco bueno perdón que hice extenso el audio pero que se me aparezca mi abuela en el sueño esa misma noche y diciéndome avisándome que ella está bien donde está era un poco reconfortante bueno saludos gente 11 27 84 1073 hola Héctor ¿cómo andás? buenas noches yo soy Marcelo de Capital toca yo tuyo y bueno quería comentarte una historia linda que nos pasó con mi señora o sea me ha pasado cosas raras y feas pero esto fue algo que nos pasó algo lindo o sea yo tuve un perro 14 años y bueno un año antes que ella que él muriera bueno conocía a la que ahora es mi señora y bueno él enfermó y bueno fue empeorando porque tenía un tumor en la cabeza y bueno él onda que se hacía pis y bueno tenía gases y bueno nosotros nos llevamos a acostumbrar a todo eso sentir el olor de él y ya lo sufrimos un montón y bueno el día bueno después él murió y como a los 7 8 meses estábamos comiendo con mi señora estábamos cenando y de repente siento el olor de esos gases que él se tiraba y la miro a mi señora y me dice ¿olés? le digo sí tal cual es el olor de él quedó nos mató o sea fue algo fuertísimo después otra vez también mi señora estaba durmiendo y sintió como que él se acostaba al lado de ella como que se acomodó porque él era muy pegote de ella o sea se acostaba y él iba y se acostaba al lado y bueno fue algo que que fue como decir que lo teníamos presente todavía así que bueno quería comentarles eso después otro día llamo y te cuento otras cosas porque he trabajado en sanatorio y se sentían ruidos y todo ese tipo de cosas pero bueno esto fue algo que nosotros lo tomamos con nostalgia y bueno es obvio que sigue viviendo en nuestro corazón el loco este pero bueno muy bueno el programa un saludo para todos Héctor Rusi en la Pop 101.5 hola Héctor esto me pasó ahora unos tres meses atrás aproximadamente venía caminando por el centro pleno mediodía venía escuchando la noche paranormal usando Spotify venía con los auriculares puestos escuchando el programa y de repente se corta el audio y surge una voz que dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza con todo tu espíritu y dije yo que raro esto y saco el celular y resulta que se había cerrado Spotify y se había abierto YouTube pero el tema está que yo no soy una persona religiosa y no consumo videos de índole religiosa y además en el peor de los casos en todo caso sería Dios no Jehová porque en todo caso estaría más cerca del catolicismo por ahí más que una cosa más hebrea lo curioso es que este video insólito para mí tampoco se estaba reproduciendo desde el comienzo se estaba reproduciendo desde un punto medio del video o sea un video al azar y que arrancó con la frase directa y yo dije bueno arriesgo que me tomen por loco plena voz alta estaba con los auriculares puestos llenos de gente al centro y dije no 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 empecemos si es quien dice ser no vamos a empezar con este tipo de triquiñuelas así que así no vamos media pila este así que bueno me habrán tomado por loco pero dije no para si va a mandar un mensaje mándelo bien esto no si es quien dice ser no así no puede ser rarísimo rarísimo muy bueno no sé si es paranormal esto es realmente desconcertante abrazo querido una más hola Héctor chicas como están bueno soy Alejandro acá les dejo otra historia que me vino a la memoria yo estoy oriundo de la ciudad de Diamante entre ríos y esto si es como una leyenda urbana que resulta que en una época existió una señora que se dedicaba era curandera básicamente pero más curandera de 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 curas y magia negra y brujería y todas esas cosas que que la curandera ponera que te cura el empacho el la la culebrilla todas esas cosas entonces dicen que bueno llegó el día en que fallece la la señora esa y como era costumbre en esa época velar a la persona en su casa entonces en el comedor de la casa estaba el féretro de la señora obviamente dentro ¿no? y bueno reunidos ahí todos y en un momento entra un hombre muy bien vestido y se me pone la piel de gallina porque lo cuento muy bien vestido saludó a todos que se yo en un momento dice que pegó un salto arriba del cajón y de nadie sabe cómo se empezó a encender el el féretro el ataúd y bueno fue un fuego imparable todos tuvieron que escapar y bueno la casa se vino en ruinas de la misma del mismo fuego entonces todo después con el tiempo sacaron la cuenta que podía haber sido el mismo diablo que la vino a buscar a la curandera esa así que bueno chicos una historia más para para reproducir ahí ya les voy a contar otras más dentro curso de los días un abrazo grande gracias por por estar ahí y hacernos compañeros que andamos la ruta un abrazo grande hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosini en la noche paranormal hola Héctor y Mona ¿cómo les va? soy Adrián yo ya había mandado un par de historias una que me pasó en la ruta y bueno la otra vez comenté una experiencia de que me pasó a mí de la malagón y todas esas cosas bueno lo que le quería contar ahora para resumir en una sala muy larga esto le pasó a mi mamá en una operación que tuvo cuando tendría 40 45 años mi mamá sigue viva tiene ahora 91 años tendría 40 45 años le tuvieron que sacar un fibroma y bueno se le complicó la operación que había salido bien tuvo una infección interna le habían dejado no sé qué corno adentro el tema es que mi mamá me cuenta que en un momento porque la tuvieron que volver a abrir para operarla para sacarle no sé qué tuvo una infección que por suerte la agarraron a tiempo y mi mamá me cuenta nos cuenta que en un momento ella empezó a levantarse y a ver que estaba el cuerpo todos los médicos alrededor del cuerpo y ella está levitando arriba del quirófano y que había como una luz que la estaba trayendo y que se estaba yendo para esa luz cosa que cuentan casi todas las personas que tuvieron contactos con el más allá ponele porque no se sabe y bueno que no se sabe por qué en algún momento no no cuenta ella no no recuerda llegar a haber visto algún ser querido de ella ni nada sino que era una luz muy fuerte y ella se veía el cuerpo desde arriba como levitando y todos los médicos alrededor después de eso ella vuelve al cuerpo y es como que bueno se ve que del más allá o Dios o quien le dijo no no es tu tiempo todavía volvió terminó la operación y eso es lo que ella recuerda después que se le fue la anestesia bueno el programa está muy bueno yo los escucho siempre a veces en la bicicleta a veces en el auto a veces en mi casa bueno en una vez vos dijiste que soy multipataforma si son multiplataforma yo los escucho cuando puedo en diversas plataformas muy buena la radio y bueno saludos a todos dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola Héctor que tal buenas tardes mirá te hablo de Santa Rosa la Pampa esto me pasó en Misiones también creo que ayer te mandé una historia también en Misiones mirá yo andaba viajando con mi compañera y conocemos una parejita también nosotros éramos malabaristas y ellos eran artesanos los invitan a su casa a la casa de la abuela de la chica cuando nosotros estamos ahí en el patio llego yo y me pongo a echar leña para cocinar y había una antena en el patio la chica le dice a su compañero le dice que aunque aprovechara que estaba yo para sacar unos libros que eran de la abuela fuimos así los metimos a la casa de atrás sacamos una caja con libros y los libros eran chiquititos finitos largos con dibujos se los juro de marcianos personas desnudas de la estrella el sol la luna pirámide ojo el mar impresionante eran colecciones y colecciones y colecciones de esos libros cajas así que cuando salimos le preguntamos le digo yo al muchacho si quiera eso y me dijo si la madre la abuela de aquello se conectaba con los marcianos en serio le digo yo así que cuando en un momento dado la chica le pregunto yo si quiera en esos libros y eso y me dijo que sí que la madre me dio a entender que tenían unos poderes que la abuela tenía unos poderes yo no sé si era algo bruja o no sé la cosa que dicen que un día se sintieron conectados que tenían que ir a un pueblo de brasil un pueblo de brasil fueron se tomaron un colectivo particular dice que tuvieron contacto con seres extraterrestres sé qué tipo de contacto tuvieron un diálogo o algo pero dice que sí que sí y fueron se juntaron con otros brujos más no la abuela de ellos y se tomaron un colectivo particular a lo que voy que hay gente bueno en esa casa había una antena que te dije bueno ellos tenían una radio una radio una FM y dice que agarraron señal de otro lado señal de otro lado y bueno se sintieron conectados para ir al pueblo de brasil y fueron así que quiero hacerles saber que hay gente que sabe más de la cuenta y está entre nosotros ¿entendés? alguien que si esa persona tuvo contacto con seres de otro mundo creo que va a haber gente que también bueno un gran abrazo estamos acá a Lima y Luca cocinando un abrazo grande disculpame hay más historias hola Héctor buenas noches soy acá Roberto Moreno mira a mí me pasa hace ya unos seis años atrás más o menos un poquito más yo alquilaba con mi familia alquilábamos en 2007 alquilamos un departamento un departamento acá en provincia de Buenos Aires con la particularidad que eran a estrenar eran nuevos o sea nosotros estuvimos alquilando en la planta baja por decir así hasta que terminaron de los primer pisos y de ahí nos mudamos al primer piso yo a ese año en 2007 más o menos en 2006 había venido del Chaco con mi familia y habíamos traído una gatita que habíamos adoptado allá en el Chaco Rocío se llamaba y la verdad era parte de la familia y bueno pasó de que bueno la gata se nos enfermó con los años con los años estuvimos ahí casi nueve diez años alquilando más o menos a los seis años de eso la gata se nos enferma problemas de salud la llevaban a la veterinaria bueno la encontraron un problemita le hicimos le hicimos operar todo la trajimos a la casa y era una operación delicada complicada compleja entonces la tuvimos en casa y ella no aguantó las 48 horas de operación y literalmente se me murió en mis brazos ¿sí? nosotros amábamos esa gata mis hijas mis señoras una pérdida un dolor pero eso no es nada lo que yo te iba a contar es que bueno que pasado unos días de que había muerto la gatita yo la llevé la enterré la hice todo todo bien nosotros el departamento era chiquito era de un ambiente era cocina comedor un bañito y la pieza entre lo que era la cocina y la pieza estaba entre medio estaba el baño y quedaba un pasillo y nosotros teníamos en la puerta de la entrada de nuestra pieza unas cortinas esas viste que tienen de tipo madera bueno cuando alguien traspasaba por esa cortina se hacía como un llamador de ángel hacía el ruidito bueno la gata siempre pasaba por esos lugares y se escuchaba nosotros habíamos estado a eso de las 2 de la mañana barra 3 no recuerdo muy bien el horario con mi mujer estábamos en la cama no estábamos durmiendo todavía estábamos despiertos y en eso que estaba en un silencio total la casa las chicas eran chiquitas mis hijas eran chiquititas todavía escuchamos el ruido de las cortinas como que pasó por abajo te comento el departamento era chiquito teníamos todo cerrado no entraba aire por ningún lado nada no había una corriente de aire no había nada escuchamos claritos los dos y yo agarro a la mujer escuchaste y me dice así yo lo escuché y me levanté prendí la luz y obviamente no había nadie la cortina no se movió nada pero los dos escuchamos el ruido de la cortina que se movió como que había pasado alguien por abajo y bueno era eso era el sonido que siempre hacía cuando ella pasaba caminando por la casa y que iba a la pieza así que bueno un beso Héctor de eso te quería contar y bueno muy bueno el programa siempre te escuché desde ya ufas señales y bueno me da un gusto y saludos para todos la vida al aire según Héctor Rossi la pop nueve de la noche diecisiete minutos en la república argentina la noche pop especial paranormal estamos en vivo y para salir al aire y hablar con nosotros cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro directo de la radio hoy regalamos dos libros de la noche paranormal un libro se va para la mejor historia de audio que llegue al whatsapp grabala dos minutos contanos tu experiencia y envíala al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete y el otro libro se va para la historia escrita que también llegue al whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres voy a regalar un tercer libro entre los que me escriban a mi instagram que me empiecen a seguir a arroba Héctor Locutor ok y me manden por inbox su historia paranormal o su teléfono para que los saquemos al aire arroba Héctor Locutor ok está Elis conectada Elis estás ahí buenas noches buenas noches tu nombre es Elis Elis Ángela bueno te escuchamos escuchamos tu historia para porque te escucho medio mal estás con humanos libres a ver si lo sacas y me hablas con el teléfono ahí está ahora sí ahora sí ahora te escucho perfecto adelante bueno les comento que a mí me ha pasado cuando yo tenía aproximadamente entre seis de siete años de edad era un domingo había acabado de cenar estábamos con mi madre en la sala mirando la tele ya para la noche y le dije a mi madre que me iba a acostar porque bueno el lunes ya empezaba la rutina este bueno así fue y me fui a acostar mi madre se quedó en la sala mirando la tele y y yo me acosté y no no he pasado como cinco minutos y me quedo paralizada estaba totalmente consciente de 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 mi entorno pero a la vez paralizada no me podía mover no podía hablar solamente podía mover mis ojos nada más y y yo desesperada porque intentaba hablar mover la boca llamar a mi madre porque qué me pasa no sabía qué me estaba pasando no este me duró como una fracción de segundos y y de un momento y de un momento al otro esto se me fue pasando me cerré el ojo y y me empecé a hacer oraciones porque yo no sabía qué estaba pasando entonces con esto me fue pasando todo esto me empecé a mover los brazos y ahí fue que eh salió la voz de un momento al otro y mi madre vino corriendo qué te pasa y empezó a llorar no sabía este fue una experiencia bastante aterradora porque en ese momento lo único que viene a la cabeza de uno es que es algo espiritual hasta que después uno se empieza a buscar analizar todo el panorama y y de que eso también puede ser un tipo de parálisis del sueño pero me llama la atención que yo no había dormido ¿no? y eso fue muy aterrador para mí gracias por compartirlo con nosotros ¿eh Liz? dale muchas gracias un beso grande chau 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 9 y 21 estamos en vivo en la noche pop paranormal hay muchos saludos Héctor, Rosy hola mona buenas noches soy Ulisa Fernández estoy con ustedes a través del canal de YouTube desde San Miguel de Tucumán Héctor quiero que le manden saludos a Hermes de Caballito un abrazo soy Jorge te bancamos hasta las 12 también está otro Jorge de 44 años saludos a los enfermeros del hospital de Solano Héctor soy Ángel el camionero de San Vicente Misiones siempre cuando vuelvo los escucho Héctor siempre escucho más hoy estoy de luto pero ustedes me hacen compañía que programa que me hace poner los pelos de punta muy bueno increíble la última historia que contaron Héctor queremos más ¿quién me duerme hoy? muy bueno este programa mensajes que llegan por Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK María estás en vivo ¿cómo te va? hola ¿qué tal Héctor? ¿cómo estás? bien bienvenido yo quiero contarte esto estos sucesos y esto hará 80 años fácilmente ¡epa! sí, sí, sí yo acá hace 28 años que vivo ¿no? y yo este sueño lo habré tenido ponerle qué sé yo a los 10 años que empecé a vivir acá porque esta casa en el sueño en el sueño en el sueño en el sueño en el sueño, ah ok claro entonces este un día conversando salgo a la calle y veo la nieta de me dijo que era la nieta de la mujer esta la vieja ya había fallecido la vieja resulta que hacía abortos pero abortos que les ponía una cánula con jabón de pan una manguerita ¿viste? ese tipo de desacomó del suero y las hacía abortar a las mujeres que se querían sacar los hijos bueno la cuestión que acá había pozo del baño ahora hay cloaca y la vieja tenía abierto la parte de arriba del brocal para tirar las porquerías no las tiraba por el inodoro ¿me entiendes? entonces ahora ya están las cloacas bueno nunca supimos dónde está el pozo porque el hijo de la vieja esta nunca nos quiso decir yo un día le dije ¿dónde está el pozo acá? no, dice no sé la verdad que no sé cómo no sabes boludo si estás vendiendo una casa tenés que saber dónde está el pozo cuando la vendieron ¿me entendés? bueno la cuestión que cuando venden esta casa se ve que lo taparon al brocal nunca lo pudimos encontrar al pozo yo relacioné esto con un pedido de auxilio de las almas de los bebés que esta yegua tiraba en el pozo claro 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 bueno mira o sea evidentemente hubo una energía de muerte ahí muy fuerte así que tranquilamente conectada vos sabés mira yo te estoy hablando a vos y siento chuchos de frío porque realmente a mí este sueño me persiguió durante los años que vivo acá y me sigue persiguiendo porque eso es un acto criminal empezando por ahí es un acto criminal ¿qué te parece? tanto de la vieja que lo hacía como las sinvergüenzas que se lo venían a hacer ¿me entendés? tremendo lo que contás che gracias por compartir y bueno escúchame para no me cortes a ver sí y yo lo que pienso que te vuelvo a repetir que eso me pedía auxilio a mí porque vos veías manitos de bebés le vamos a contar a la gente no era otro símbolo las manitos de los bebés eran blancas blancas y negritas y negras vos no sabés que desesperación cuando yo me desperté de ese sueño no te lo puedo explicar y te lo quería contar hace rato porque sentí la necesidad de contártelo y yo me diría que lo hables con el profesor Lacera a ver qué es esto sí me lo voy a anotar para el viernes cortar este pedazo del programa y quien lo escucha al aire y puede darte una respuesta así que te invito a que te quedes escuchando bueno bueno sí yo te escucho todas las noches el programa está brillante está espectacular gracias María espectacular ojalá se gane en el qué sé yo el Martín Fienzo ro de oro le tendrían que dar vamos por eso realmente las historias que cuentan son reales la gente no miente no no y cada vez más historias hay y sí bueno pero hay porque está el bien y el mal y está está sabemos que el diablo existe como existe Dios es así María te mando un beso grande te mando un besote enorme a vos a la mona a todos los que están ahí gracias Linda beso chau tesoro chau 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 nueve de la noche veintiséis minutos historias reales vivo al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro mi instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok en el mundo también se viven historias paranormales en distintos foros que están abiertos al público claramente para que puedan comentar sus experiencias paranormales y algunas nos han llamado mucho la atención mona si Héctor por ejemplo hoy que tiene que ver con los animales que compartimos la historia de Salta también la historia de nuestro oyente este perro fantasma que volvió de la muerte en el caso de nuestro oyente este relato dice la abuela de unos amigos estaba de viaje y nos pidió que comprobáramos como estaba su perro un supuesto pastor alemán cariñoso que saltaría de felicidad al vernos llegar fuimos hacia allá y para sorpresa nuestra no había ningún perro que nos recibiera en la puerta nos llamó la atención empezamos a buscarlo comenzamos a llamarlo escuchando pasos corriendo por las escaleras pensamos que algún familiar podría estar allí y llamamos a la dueña para asegurarnos pero ella afirmaba que no era posible escuchamos más pasos esta vez subiendo por las escaleras digo llamo a la policía porque están robando la casa pero mi amigo más calmo decidió que primero debíamos comprobarlo mientras íbamos subiendo hacia las escaleras escuchamos esa especie de campana o un tilín tilín como el de un perrito de que tiene su correa pero no veíamos nada que sería efectivamente dicen que Jake había muerto en ausencia y extrañando a su dueña pero el fantasma seguía en su casa y él la seguía buscando 9 y 28 Luis estás en vivo ¿cómo te va Luis? hola Héctor ¿cómo te va? bien querido ¿me das el título de tu historia? el título de la historia se llama La parada del viejo malo me gusta vende parece una serie una película dame un minuto y te escuchamos atentamente Luis no te vayas por favor quédense ustedes también y ahora sí volvemos al clima paranormal 9 de la noche 31 minutos Luis La parada del viejo malo así titulaste tu historia te escuchamos sí, sí bueno esto no me pasó a mí le pasó a mi hermano que es camionero esto pasó en el año 99 en la salida de Tolwin ruta 3 camino al sur bueno venían con una carga de Buenos Aires hacia el sur cansados de tanto manejar pararon a la altura esta que te acabo de comentar y bueno les habían avisado que no tenían que parar porque bueno justamente es la parada del viejo malo años atrás había un viste esos carros armados artesanales viste para vender sí bueno y nada dicen que el hombre este era re malo con los camioneros viste los trataba mal les cobraba las cosas caras les cobraba el agua caliente paraban por necesidad urgente porque claro es como medio tan desolado que sí o sí tenés que parar ¿me explico? y bueno no hicieron caso pararon igual mi hermano y el compañero a eso de las 2 de la mañana escucha que se prende el camión del compañero mi hermano carga aire y sale a toda velocidad como quien dice ¿no? bueno se acuestan de vuelta mi hermano ese viaje lo hace con la queta la señora en ese momento esperá porque está por pasar un avión yo vivo acá cerca del aeropuerto pero que aterrizó en tu casa a ver espérate porque no vais a escuchar nada aterrizó en tu casa el avión ese está por caerse porque se escucha ¿no? se escucha se escuchó fíjate que mirá que llegué bien porque estoy a 5 kilómetros del aeropuerto así que qué cagazo la verdad yo cada vez que de aeropuerto es hermoso es hermoso no no acá de Seiza ah en Seiza no en Seiza no hay problema yo en aeropuerto te digo viste cuando cuando estás llegando aeropuerto que el tipo que el piloto la tenga clara bueno yo tengo mi casa en un primer piso y parece que te va a estar arriba de la casa las alas tocan los edificios de los costados está todo muy junto y bueno ya aterrizó no pasó nada bueno seguimos bueno escucha que prende el camión y sale viste bueno mi hermano se acuesta en ese viaje lo hace con la que era la señora en ese momento bueno a los 15 minutos vienen le golpean un golpe en la puerta del camión de mi hermano ¿no? entonces agarra él corre la cortina mira dice oh mi compañero se ve que se quedó o algo por el estilo capaz que necesita auxilio voy a esperar un segundo dijo por si si man esa parte que es todo desolado nada dice bueno entonces no no es mi compañero se acuesta de vuelta a los dos minutos dos golpes más fuertes ¿no? listo corre la cortina no ve a nadie ya la situación se empezó a poner ¿viste? bastante más delicada bueno agarra dice este me está cargando este me está cargando escuchan tres golpes pero fuertes entonces ahí dice no pará acá me están o jugando o este no sé o le pasó algo y no puede hablar ¿viste? bueno se baja con lo que golpean las ruedas ¿viste? entonces se agarra da una vuelta al camión no había nadie bueno dice se acuestan de vuelta otro golpe más dice no pará esto me está entonces se agarra y ahí se acuerda de lo que le habían comentado que no tenía que parar bueno carga aire salen siguen su ruta llegaron a destino donde tenían que estar quien estaba el compañero de él cuando se da vuelta el compañero que dice mi hermano ¿qué te pasó? el pibe cuando se da vuelta estaba todo golpeado ¿viste? entonces cuando lo ve a mi hermano se le quiere ir al humo para pegarle le dice vos que me pegaste que qué sé yo mi hermano lo mira y le dice vos estás loco ¿cómo te voy a pegar? sí a mí me abrieron la puerta del camión se subieron arriba me envolvieron en la frazada y me dieron para que tiene para que guardes entonces agarré como pude y se me zafé cuando corro o sea cuando logro zafar de la frazada nada no había nadie me bajé arre caliente y se miré tu camión no había un alma o sea como que estaba todo en silencio y dije bueno listo me asusté cargué aire y salí sí yo escuché eso y a mí me pasó exactamente lo mismo dice pero con golpes en la puerta entonces agarré y le dice a mi hermano vos como dormís de noche en el camión no yo estaba sin trabas en las puertas le dijo si estábamos en el medio de la nada le dice y vos no no yo duermo siempre con la traba puesta le dijo mi hermano entonces por eso no te pasó nada le dijo así que esta es la historia dios dios gracias por contarla loco un abrazo grande y bueno espero que ganen Martín Fierro que ya lo tienen es de ustedes vamos por eso vamos por eso no es de ustedes ya está la gente todo el mundo lo dice un abrazo grande ya Héctor gracias el de cable puede ser hola Héctor o la mona acá estoy escuchándote como todas las noches mientras pinto unos matecitos te cuento cuando era chica tenía nueve años estaba en la cocina de mi abuela charlando con ella yo estaba sentada en la mesada y a mis espaldas estaban las ventanas cerradas que dan al pasillo del patio en un momento veo una silueta que pasa caminando para el fondo donde está el taller de mi viejo le grito hola pa no me contestan abro la ventana y no había nadie le dije a mi abuela vos lo viste si lo vi siempre lo veo esa sombra la veíamos solo mi abuela mi mamá y yo me enteré con el tiempo que en esa casa antes de que se mudaran mis viejos la señora que vivía ahí estaba negada a vender poco tiempo después murió en esa casa hoy en día no sé si era ella o qué sé que después de que vino una persona a limpiar las energías nunca más vimos esa sombra la historia es real Vanucci Alzairo me escribe por Instagram hola Héctor te cuento mi historia paranormal yo cumplía 17 años un 17 de febrero cuando mi primo murió de cáncer él tenía 13 años obviamente mi vida cambió por completo desde ese día dejé de existir para mi familia muy en el fondo lo odié pero mi primo ya no iba a sufrir más en ese entonces mi abuela materna hasta último momento lo cuidó y estuvo a su lado días posteriores a la muerte de mi primo mi abuela me cuenta que la vino a buscar ella se encontraba sola en su casa cuando sintió una voz Abú Abú ella respondió ¿qué querés? nadie se va a ir con vos anda a descansar obviamente con todo el dolor del mundo lo echó de este mundo ya que él no pertenecía más acá ni queríamos que su alma se quedara atrapada en esa semana mi abuela viene a visitarme y me cuenta Marcelo vino a buscarme yo le pregunté con gran temor porque no quería perder también a mi abuela ella me dijo Vane si él te viene a buscar échalo yo desde los 13 años siento cosas nací con un sexto sentido veo sombras en forma de animales que me avisan sobre cosas que van a pasar volviendo a la historia efectivamente mi primo me vino a buscar un día me quedé sola en casa comencé a tener mucho frío se me erizó la piel y es ahí cuando lo escuché Vane Vane me corrió un frío por la espalda sobre todo cuando recordé lo que mi abuela me había contado ahí nomás con todo el miedo del mundo dije Marcelo basta nadie se va a ir con vos no me vengas a buscar más ni busques a la abuela vos ya no sufrís más descansa y cuida al abuelo búscalo porque él te va a cuidar allá arriba desde ese día nunca más volví a escuchar su voz no sé si pudo descansar en paz pero ya no quiso molestarme y yo sentí alivio esta historia es real Bruno estás en vivo ¿cómo te va? hola ¿qué tal? ¿qué tal querido? bienvenido te escuchamos Bruno muchas gracias primero bueno bienvenido con un amigo soy Rosario la verdad que lo encontré por por Spotify ah mirá que bien o sea siempre nos escuchaste en plataformas y hoy estás en directo con pop exactamente hace lo encontré una semana bueno escuchando los capítulos escuchando los capítulos yo pensé que están de luna a luna pero no cuando me comenté el sábado para escucharlos me di cuenta que no me di cuenta que están de luna a viernes claro luna a viernes danos dos días para que veamos a la familia tengamos relaciones salgamos salgamos a comer danos dos días nada más cinco son de ustedes bueno hoy en la mañana me puse a escuchar el capítulo el programa que fue ayer bueno esta noche voy a tratar de tratar de hablar con vos y con una la verdad que son buenos personajes lo creo mucho a veces así que bueno te puedes imaginar que el programa ya está grabado y a la mañana yo trabajo en mi trabajo que flashero escuchar esto de a la mañana ¿no? si yo lo escucho a la mañana en mi trabajo y a la noche bueno ahora es justo estillando un pedido porque trabajo con una cadena de comidas me puse a escucharla a ustedes y bueno voy a tratar de cantar la historia mía bueno te escuchamos loco háganme acordar que cuando corte cuando corte Bruno quiero decir algo al aire muy bien yo lo venía pensando ya desde el año pasado y ahora con lo que dice Bruno estoy casi convencido de lo que les voy a decir pero justo después de que hable Bruno Bruno te escuchamos bueno yo hace tres años atrás estaba trabajando en una empresa de Caminán Bermuda acá cerca de Rosario bueno yo trabajaba en una empresa que era de carga y descarga como un florífico nosotros cargábamos camiones la noche anterior veníamos camiones con mercadería descargábamos a la mañana cargábamos los camiones que se daban a repartir y bueno yo cuando entré a trabajar ahí al tiempo me dijo un compañero me dice escuchame si voy a escuchar ruidos si voy a escuchar cosas ahí te asusté me dice a veces pasa a veces no como yo ha tocado experiencia ya te digo yo creo y a veces quiero que pase algo pero soy un cagón nada pero bueno esa mañana estábamos descargando un camión cargamos el camión estamos esperando los papeles del cenazo que nos autorizan para salir a la calle y en esa mañana hubiéramos usado una carreta una rueda y eso teníamos una cámara de congelado sacábamos la mercadería porque allá adentro pesábamos y nos cargábamos el camión esa mañana estábamos con los chicos en una ronda éramos 10 personas que trabajábamos había dos encargados y 8 personas que hacíamos cargas cargas después también a veces y bueno estamos usando la carreta esa terminamos terminamos de cargar los pañueles y le hicimos la ronda que estaba apoyado en una carreta y era una ronda de 5 personas y ahí estaba la carreta está con ruedas ahí y bueno hablando con un chico viéndonos de boludez un compañero dice voy a cargar no voy a poner el martin y vengo este chico pasa por delante de la carreta hizo medio metro y la carreta quedó sola y se movió y nosotros nos quedamos mirando entre todos y dijimos vamos afuera mejor y salimos y nadie comentó nada cuando salía repartir el compañero que era David le dije David vos viste lo que yo vi dice si yo estamos acostumbrados y la primera vez que me pasa y me dice David y me dice tranquilo que eso va a pasar un montón de cosas y te van a pasar un montón de cosas cuando te toque quedarte en el depósito acomodando las cámaras o recibiendo a un agente que entrega mercadería algo vas a sentir y la verdad que sentía pasos se me cerraban las puertas yo a veces llegaba más que doles mis compañeros entraba por las 6 de la mañana yo con el 6 de Rosario y Bermuda estaba unos 15 60 kilómetros me iba más temprano y a veces llegaba yo y tenía que ir al lado del vestuario yo iba hasta que no llegaba hasta que no llegaba un compañero o no llegaba gente que más compañeros al vestuario me gustan las cosas en cambio y digo la verdad que por ejemplo una mañana se prendía y se apagaba la luz del vestuario que estaba al baño y se escuchaba como se cerraba la puerta del mal me quedé ahí adelante cuando llegué a mis compañeros cuando nos llegaron me dice no, estoy con usted seguro que Juancito apareció de los chicos de esos putos Juancitos le pusieron Juancito no, hasta que te pasa y capaz que no tiene respuesta pero no podés decir que no existen estas cosas pasa a mí por ejemplo el encarregado una noche me contaba que años anteriores se laburaba mucho con el tema de la calle él estaba esperando para tener un camión de un florífico que tenía que llegar y dice que eran como las 12 11 y media de la noche y él sentía que las rondonas las rondonas son de unas ruedas con unos ganchos que van sobre unos rieles para 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 colgarlo con la mercadería para que no toquen piso y que está colgado y él me contaba que escuchaba que se cayeron no sé cuántas rondanas se habían caído al piso las rondanas estaban todas acomodadas cuando llegó el camión y yo ya me veía juntando a las rondanas cuando él fue a ver en la sala de desposta nosotros guardábamos la mercadería no había ninguna rondana en el piso estaban todas curadas y él me escuró que se caían las rondanas escuchaba como caían golpeadas el hierro con el piso y yo te ponía que se habían caído cuando fui a ver no había nada y así me pasó un montón de cosas a todos los chicos a todos como mostrando la presencia de este operario te mandamos un abrazo gracias muchas gracias chicos saludos saludos bruno bruno quería decir algo y seguimos con historias está explotado el programa de historias gracias por acompañarnos vamos a regalar dos libros de la noche paranormal tres en realidad uno se va por los audios de whatsapp mandame tu historia en un audio de whatsapp al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 tu historia en un audio dos minutos o la podes escribir y ahí se va otro libro escribí tu historia paranormal y envíala al whatsapp 11 27 84 1073 si querés hablar en vivo llámanos 4535 4204 y directo de la radio 011 4535 4204 y otro libro se va por mi instagram me escriben su historia en arroba héctor locutor ok seguime en instagram arroba héctor locutor ok mandame tu historia la leemos al aire bruno decía que escucha el programa grabado lo escucha en spotify de paso les digo que este programa lo subo a mi canal de youtube que es héctor locutor ahí lo subo a la madrugada para que lo puedan escuchar mañana o cuando quieran héctor locutor mi canal de youtube y lo buscan en spotify como trasnoche paranormal en spotify somos trasnoche paranormal nos buscan y ahí están todos los episodios de la noche paranormal y de la trasnoche paranormal pero este programa también va a youtube bruno decía que lo escucha en la mañana a mi un montón de gente me dice héctor lo escucho el programa en la mañana mientras voy a laburar por eso es importante decir esto la primera cuando te llamen de ibope acuérdate de decir que nos escuchas de 20 a 24 en pop radio no importa que nos escuches en otros horarios en plataformas si te llaman de ibope o te mandan la encuesta vos tenés que responder que nos escuchas en vivo de 20 a 24 aquí en la pop 115 y la segunda que yo pensaba ya hace un tiempo el año pasado yo creo que este programa la noche paranormal puede funcionar en cualquier horario de la programación hoy la radio tiene todos tus horarios ocupados pero si en algún momento lo digo al aire la radio la pop necesitará cubrir otro horario de su programación yo estoy seguro que este programa se puede hacer en cualquier horario no se llamará la noche paranormal pero solo podría llamarse pop paranormal le doy la idea a los directivos pop paranormal este programa para mí lo pones al aire la primera mañana y la gente va a laburar contando historias escuchando historias porque después ya cambió la manera de escuchar radio no importa que sea de día o sea el tema apasiona en cualquier horario yo ya lo comprobé con la tele apasiona en cualquier horario y después lo escuchás de última en plataformas a la noche así como están haciendo ahora al revés que lo escuchan de día y el programa se emite de noche pero yo estoy seguro que este programa funciona en cualquier horario pop paranormal sería en otro horario pero para mí funcionaría a la mañana a la tarde en cualquier horario este programa funcionaría no sé qué opinan ustedes no sé qué opinas vos que nos escuchás decime qué te parece porque después mucha gente va a decir no pero yo ya estoy acostumbrado a escucharlo de noche bueno lo vas a escuchar en plataformas 11 27 84 1073 11 27 84 1073 que no se asuste nadie que no nos movemos de horario nos quedamos de 20 a 24 pero digo quizá el día de mañana se quiere probar este formato en otro horario de la radio yo estoy dispuesto porque para mí funcionaría igual y como Bruno nos pasa que nos escriben muchos que dicen lo escucho de día lo escucho el sábado pero imagínate primero la cantidad de gente que hay de día escuchando radio el universo de audiencias más grande y que están cansados también de escuchar lo mismo y lo mismo también yo creo que sería una buena opción insisto ahora la programación de pop tiene a todos nuestros compañeros al aire y no quiero que nadie se sienta mal porque esa no es la idea lo que yo digo es el día de mañana yo lo probaría yo lo probaría bueno faltan 10 minutos para que sean las 10 de la noche y hay muchísimas historias que llegan también por instagram en arroba héctor locutor ok mona hola héctor mi historia tiene varios años cuando yo tenía 13 en la casa de mis padres salía muy temprano para ir al colegio iba solo nadie me acompañaba una de esas madrugadas de invierno salí por la puerta trasera y se escuchaban pasos no quería mirar pero los pasos me seguían y al resonar aumentaba de pronto me doy vuelta antes de salir corriendo y veo que me perseguía una sombra una silueta negra de un hombre alto y con galera tenía dos ojos brillantes corrí tanto tanto que llegué a la otra cuadra en un segundo desde esa vez nunca más quise volver a salir solo hola héctor y hola mona soy elías siempre los escucho soy policía de un grupo especial lo que voy a contar pasó el viernes nosotros no no hacemos habitualmente esto pero nos llamó la fiscalía debido a numerosas llamadas al 911 y a que la policía acudía y no encontraba nada cada vez que iban decidieron mandarnos a nosotros fuimos con órdenes de ingresar como sea llegamos entramos en principio se nos cortaron las luces éramos cuatro todos sentimos un olor a podrido terrible en el lugar en el que entramos le juro que se escuchaban risas la casa estaba deshabitada sin embargo se escuchaban risas y había un olor entre azufre y apodrido terrible no vimos nada no había nadie revisamos el lugar pero desde ese sitio se recibieron los llamados a 911 lo más extraño la línea telefónica estaba deshabilitada deshabilitada no hay explicación esto obviamente queda en secreto yo me animo a contarlo sin dar mi nombre real bueno muchas gracias gracias por contarnos esa historia estamos en vivo si querés salir al aire 11 27 84 10 73 la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 10 73 quien habla por teléfono hola buenas noches buenas noches Héctor como te va mi nombre es el pela otro pela que hace pela querido en su momento los espíritus no me dejaron hablar ah es verdad estaba medio entrecortado todo bueno loco vamos a ver si nos dejan hoy charlar un poquito mi historia es la siguiente viajando con la muerte adelante yo quiero que se sitúen un poco en mi lugar yo vengo manejando hago la ruta 11 dos veces a la semana yo iba a corrientes o sea que obviamente la ruta la conoces si 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 entonces bueno venía mayormente los cruces en los campos tienen un solo farolito que bueno uno aminora la marcha porque uno nunca sabe que se te puede aparecer si un tractor un borgojero lo que sea como unos 150 200 metros del farol yo visualizo un bulto entonces bueno uno obviamente que viene a prestar atención empieza a disminuir la marcha a medida que voy llegando me doy cuenta que ese bulto era una persona específicamente una mujer bueno cuando estoy llegando que el resplandor de luz veo que esta mujer me hace seña de dedo para que la lleve calcula que esto eran 5 y media 6 de la mañana una noche oscura de invierno me pareció raro pero bueno como nosotros en ese momento yo estaba en otro transporte y mayormente llevábamos a los maestros a las maestras de pueblo a pueblo porque no tenían como viajar obviamente que freno pongo las balizas esta persona esta mujer yo me tiro a la cinta de la acompañante le abro la puerta a todo esto yo mirando por el espejo retrovisor de mi lado que no me aparezca ningún camión ni nada esta mujer sube se sienta cierro la puerta prácticamente salgo a la ruta la mujer al lado en silencio entonces obviamente al hacer un kilómetro le echarlo en algo normal que me parecía raro el lugar donde estaba parada entonces me empieza a comentar que se había peleado con su esposo que que bueno lamentablemente ya no iba más la situación que le pegaba que esto que lo otro uy que mal le digo entonces le pregunto ¿hasta qué pueblo vas? me dice hasta las toscas ah bien le digo yo como voy para Corrientes te dejo se iba charlando obviamente ¿no? de su situación de lo mal que le estaba pasando de que bueno se estaba yendo a lo de su mamá el otro día iba a venir con su hermano a buscar sus pertenencias porque ya con el marido no podía congeniar más bien yo le comenté de mi familia de mis hijos se iba charlando normal cuando estoy llegando al pueblo de las toscas obviamente que antes de entrar hay otro farolito como el que te comenté anteriormente entonces empieza a disminuir la velocidad y ella me dice mira antes del farolito me bajo ah ok le digo bien empiezo a disminuir freno al costado de la ruta abre la puerta no me expliques cómo y se baja no me dijo ni gracias ni nada el tema es cuando cerró la puerta desapareció así literal si va por el espejo para ver si ha habido para atrás del camión no la veía miraba por la ventana para el lado del camino no la veía por adelante del camión no pasó en ningún momento porque yo tenía las luces prendidas me pareció o sea totalmente espeluznante dije bueno un bien hice la llevé por lo menos la ayudaste en algún sentido espiritual cuando llego a Reconquista a una de las paradas que yo tenía que hacer el muchacho que me recibe me ve pálido dice ¿qué te pasa Pela? le comento y él me comenta que no es el primer camionero que le pasa que las lleva a esa chica hasta el mismo lugar claro pero es exactamente el mismo viaje siempre este esa alma tiene el ciclo repetitivo ¿no? una y otra vez exactamente exactamente qué bárbaro che gracias por contar la historia Pela pero esta carne termina ah bueno que yo después la caraturé la entrada al infierno dame un minuto bancame un minuto bancame un minuto ¿te quedas Pela? sí la entrada al infierno parte 2 de la historia en un minuto sí señor estás en la pop escuchando a Héctor Rossi esta noche escuchás voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 las 10 de la noche está el Pela en vivo con la segunda parte de su historia Pela te escuchamos ahí estamos bueno obviamente como te decía yo trabajé muchos años haciendo esa ruta y me quedé con la intriga ¿no? es decir sí uy me parece que te perdimos justo ahora loco ahí estás ahí estás te quedaste con la intriga y o sea obviamente que yo esa ruta la hacía constantemente o sea pasaba dos veces por semana o sea al tiempo como a los tres meses más o menos vengo y vuelvo a lo mismo a visualizarla pero yo ya venía con un poco de cansancio o sea yo quería dormir un ratito al menos diez minutos como para recuperarme porque todavía me quedaban seiscientos kilómetros para hacer claro cuando estoy llegando el farolito de vuelta estaba otra vez esta chica entonces yo freno entonces me dice hola ¿qué tal? hola le digo y sube digo la verdad que estoy muy cansado le digo voy a parar un ratito acá voy a preparar el mate pero yo estaba muy cansado y me dormí en el volante acá viene el tema que en el entresueño yo estoy con esta chica entrando como si fuese la entrada de un subte sí pero toda de tierra cuando entramos empiezo a caminar con ella al lado y me encuentro como si fuese un río pequeño de sangre y un barquito una canoa es entonces donde ella me dice vos esto es lo que querías conocer nos subimos y el barco empieza la canoa empieza solita a caminar por el río de sangre el tema es que cuando yo empiezo a mirar a los costados veo como si fuesen cuerpos pero se movía la pared se movía como si fuese que gente quería salir de la pared pero no no la dejaban esa película que tenía en las paredes no dejaban que salga y ella se reía con una risa sarcástica misteriosa pero cada vez a mí me daba paz yo no estaba asustado de donde estaba claro pero a la vez era consciente que yo estaba arriba del camión o sea como puede ser que yo o sea no entendía que me estaba pasando cuando la vuelvo a mirar a ella ella estaba vestida con un vestido rojo y negro como si fuese de edad mantigua al lado mío y ella me dice bueno hasta acá llegó el paseo más de acá no podés seguir entonces yo me bajo como yo estaba del lado digamos como para bajar de la canoa me bajo cuando pongo el segundo pie digamos sobre lo que es tierra me despierto y yo estaba sentado en el volante del camión y ella no estaba arriba del camión entonces digo ¿y esto qué me pasó? porque dije esto es muy muy loco cuando arranco con el camión miro por el espejo retrovisor del lado de banquina y la veo a ella parada mirando para el lado del camión y te puedo llegar a asegurar que es el día de hoy esto pasó ahora unos cuantos años pero cierro los ojos y me acuerdo hasta de la última alma que vi atrás de esa pared que bárbaro viviste de todo loco ahora si Pela te mando un abrazo grande gracias por acompañarnos hoy dale hasta la próxima después tengo alguna de unos compañeros que la han pasado feo también bueno volveremos seguro a seguir hablando te mando un abrazo otro para ustedes para todos la verdad que una radio espectacular una muy buena compañía y te puedo llegar a asegurar que se escuchan de todas las religiones si señor vamos por más gracias un abrazo abrazo de gol para todos chau chau 10 de la noche 5 minutos buen provecho para los que estén cenando ahora nos pueden mandar un video a ver nos muestran cómo se vive el ritual radiofónico de noche de miércoles si están cenando buen provecho pueden hacer un videito y mandarlo al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 me quiero comprar un parlante bluetooth el otro día lo estoy contando porque capaz alguien me lo quiere regalar seguro el otro día una empresa o un seguidor una empresa o una admiradora admiradora el otro día fui y pasé por un supermercado y yo vivo por boedo san cristóbal estuve caminando por la avenida boedo y vi uno que me encantó que tiene un trípode y un parlante con luces de colores re pro 32 lucas no es caro no era caro esto es en serio en serio en serio mauro o sea que casi me lo iba a comprar y después me calenté con un buzo y me compré el buzo que me salió no es que bueno no iba a gastar tanta plata y el buzo cuánto 20 lucas pero me gustó me lo compré el que tenía el otro día el gris flama uno que estaba copado camperita antes la cafetera y antes la cafetera pero los gustos en vida y ahora que estoy soltero quiero me estoy imaginando el parlante bluetooth con las luces y el trípode en la habitación me lo estoy imaginando en la esquina de la habitación y con el teléfono postrado en la cama cambiando las canciones poniendo este te digo cual tengo en el spotify a ver en mi lista chao tus historias en el aire hola Héctor ¿cómo estás? te cuento una historia que no es mía me la contó mi papá nosotros vivíamos en ese momento en el barrio Santa Brígida que queda cerca de los cardales entre Río Luján y los cardales en el medio vivíamos nosotros ¿viste? en ese nosotros teníamos 5 kilómetros para llegar a los cardales y 5 kilómetros para venir para Río Luján era todo campo antes eso era todo campo no había ni luz no teníamos luz eléctrica nada ahora está todo lleno de country porque hace un par de años pasé venía de vacaciones y me entré para ver donde yo vivía antes y es todo raro ¿viste? bueno te cuento mi papá siempre iba a comprar a tarde agarraba el caballo cuando hacía falta algo se iba y ese día decidió ir para el lado de Río Luján una tormenta fea 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 ¿viste? y se fue lo agarro a la noche y en la mitad del camino entre donde vivíamos nosotros y lo que sería Río Luján había como una tapera tipo una casona adentro que nunca entramos pero se veía entre las ramas en los árboles se veía algo o pasaba si se escuchaban gritos dicen que ahí antes mataban a la los militares tiraban gente en un pozo ¿viste? esas cosas le pasaban bueno y mi papá se va cuando vuelve lo agarra la tormenta justo ahí dice que le salieron dos cosas blancas que no lo dejaban pasar no lo dejaban pasar él se baja del caballo y saca su cuchillo para ver si lo dejaban pasar y no lo dejaban pasar y llegó un momento en que vino un viento y dice que esas dos cosas se hicieron como un remolino y se perdieron en los pastos llegó a casa asustadísimo y después nunca más salió a comprar en el día de tormenta nunca no quiso salir más bueno esa es mi historia o sea no es mi historia es la historia que me contó de mi papá y yo la viví porque lo vi a él él estaba totalmente asustado blanco cuando llegó nunca más salió a comprar los días de tormenta historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches buenas noches el equipo quería comentarles que está siempre mi abuela ella en el campo ella en el trarrío y en el pueblito donde ella estaba un día el padre de ella le da o sea mi abuelo le da trabajo a un muchacho ahí del pueblito y los que todos le decían que tenga cuidado si el libro tenga cuidado no llore no le decían es malito le decían que estaba mal a todo esto una noche de lluvia los perros agullando aparecen los que son perros enormes grandes dos manos y pie grandes lo describió mi abuela perfectamente un día le maté ya el audio contándote no voy a hacer que llame a la radio pero estuvo con el lobisón frente a frente con ojos amarillos grandotes en lo que vendría a ser el tío de mi abuela con un revólver le tiraba y las balas no salían al otro día con tu cosa todo eso del pilombo que hubo tratando de alejarlo de la casa aparece el muchacho este el viejo todo rajuñón y en lo cual bueno don Cirilo mi abuelo le da el despido senté que Dios lo acompañe y él mismo decía que Dios lo que me lo hace es acompañarnos por eso que está como está le dije a mi abuela que eran unas manotas gigantes unos pies gigantes con los que tenían el viejo deme una más bueno yo quería comentarle que cuando mi hija era bebé tenía cuatro meses ella dormía en una cunita y yo estaba dormiendo en una cama al lado de ella y me despierto abro los ojos la pieza estaba toda oscura abro los ojos y veo una una esplendor al lado de ella y era un ángel un ángel muy bonito chudito chiquito un niño era y bueno yo me asusté al ver así me levanté y bueno salí para afuera para afuera de la pieza y prendí la luz y me salía la pieza de mi mamá asustada y bueno yo pensaba de que pienso digamos que algo malo había en la habitación que el ángel la estaba protegiendo bueno también otra vez estaba durmiendo y empezó a llover la árbol la tormenta con todo y a mí me encanta ver la lluvia sentir esa frescura porque era en verano entonces abrí la puerta y estaba mirando hacia afuera y estaba armada la pileta pelopincha era celeste entonces como que se veía una vilumbre algo así y entraba la frescura entonces yo me pongo a mirar estaba la luz apagada de mi pieza y cuando veo que algo salta y se para en la puerta era una silueta negra así este como un un niño digamos y como que se estaba mojando tenía frío y se movía y yo me imaginé que no sentía ruido por ningún lado entonces me imaginé que era alguien que llegaba yo lo miré sonriendo y como se estaba moviendo parece que en un momento dado se quedó quieto y me miró y salió a los altos según me dicen de que son unos angelitos negros no angelitos este pobrecitos de la de la tierra así que quedé ahí con esa duda hashtag de 2024 pop radio hola buenas noches algo así me pasó en el caso de mi abuela que ya falleció me apareció una sombra oscura que este estaba en el fondo yo con mis primas nosotros pensaba que era mi hermana mi hermana estaba durmiendo con mi abuela y nosotros fuimos adentro porque mi abuela le estaba llamando ese era antes que falleciera y yo estaba acostada con mi abuela y después nosotros salimos afuera y después de ahí ya no de ahí ya no le hizo asustar nunca más porque ya no estaba y ahora toda la noche dice que hacen asustar en la casa de mi abuela bueno de mis tareas nos vemos que aún me gusta el programa subí el volumen porque hay más historias esto fue en la olla que se le llama acá en San Fernando casi cerca de para que te des una idea donde está Bom y nada fuimos a la tarde ahí a tomar unos mates y ella se empezó a sentir mal y le digo ¿qué te pasa? y me dice nada no me siento bien y su cara se transformó se puso pálida agujerosa y al rato dice voy a caminar y cuando camina le digo dale que te saco una foto le saco una foto sin nada le vuelvo a sacar otra foto y ahí sale un algo al lado de ella ahí se los pasa la noche de Pop es paranormal hola buenas noches Héctor sí quiero contar dos historias que nos pasaron a mí y a nuestros familiares y una que me pasa en particular a mí bueno me pasó la primera es cuando nosotros tenemos chicos con mi primo tenemos casi todos la misma edad y cerca de la edad de 8 o 10 años yo recuerdo haber tenido un sueño que estábamos nosotros mi hermano y mis dos primos cerca de una cancha de fútbol allí donde somos nosotros griondos en corriente comprando algo en un kiosk en eso nos damos cuenta que en la cancha hay un perro grande al cual mis primos decían estar molestando por alguna razón algo me dijo eso no es súper y bueno nosotros empezamos a correr esa cosa vino detrás nuestro y el sueño termina en que bueno logramos ingresar a la casa de nuestro familiar cuando tuve ese sueño no me animaba a contar después se lo cuento a mi hermano y él me dice que había soñado exactamente lo mismo ahí preguntamos a mi siguiente prim entre los dos quien nos dijo que también había soñado exactamente lo mismo el único que no tenía conocimiento no había soñado lo mismo que nosotros fue justo de los cuatro el que en el sueño no había ingresado a la casa bueno la radio estaba muy buena justo ahora también encuentro manejando me encanta la radio la escucho desde que empecé a trabajar en el guardia de la noche un saludo tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 hola Héctor buenas noches te habla Roberto el corretino estando de guardia esta noche en la patrulla local de Loma el CPU un saludo para ustedes está muy buena la radio y ahí te mandé un audio de un compañero que estuvo en el cementerio mandándole audio al supervisor estaba cubriendo el cementerio y ahí de fondo se escucha la voz de una criatura no sé si llega a escuchar ya lo está contando ¿no? ya lo está contando ¿no? mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola que tal Miguel soy de Desmolón y escuchaba las historias buenas de como se presencian personas que han partido recuerdo cuando falleció mi padre bueno yo tuve varios sueños con él pero más allá de eso había estado cuando falleció que mi madre en un momento ella no podía caminar y de un día para el otro yo la iba a ver y parece que le apareció el ventilador prendido y eso ella odiaba porque le daba mucho frío entonces bueno yo supongo estoy re seguro que bueno fue él que estaba ahí y como que le hizo un chascarrillo bueno buenas noches en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio como no hay espacio para salir al aire voy a contar un poco la historia yo vengo de origen de familia francesa mis abuelos habían venido en época de las llardas mundiales cuando yo tenía 15 años murió mi abuelo después 10 años más tuve una nena que hoy tiene 20 años de chiquita vivíamos en la casa de mis abuelos que ya habían fallecido siempre me decía que jugaba con alguien de chiquita hasta los 6 7 años que vivimos ahí y 2 por 3 pronunciaba palabras en francés a veces dije yo bueno puede ser porque a veces yo también pronunciaba me crié con ese diálogo o sea con muchas palabras de ese idioma no lo pude hablar nunca fluido pero muchas palabras entiendo me decía muchas palabras y a veces palabras que yo ni siquiera las pronunciaba y le digo como sabes vos porque siempre juego con el abuelo con el abuelo con mi papá le digo mi papá no él era de parte de o sea mi papá es de Santa Fe mi mamá si era hija de mi abuelo y digo y mi papá te enseña no no el abuelo me dice el abuelo el abuelo y mi papá no era el padre de mi señora tampoco era el abuelo y me dice el abuelo y que el abuelo y si el abuelo siempre viene habla conmigo juega a mi pasó que el día que él falleció estaba internado yo estaba de viaje no lo pude ver yo siempre me lamenté por eso y me dice el abuelo me dice me dijo que te quedes tranquilo no es tu culpa de que no pudiste estar el último día de él en el hospital vos tenías que trabajar me quedé helado le digo como el abuelo el abuelo así me dice y ahí buscando fotos buscando fotos empecé a mostrar familia familia le digo vos de quien me hablas él es el abuelo me dice era mi abuelo quedé helado hasta que después yo me pude comprar mi casa la casa esa había quedado en venta se vendió todo de ahí nunca más hablo con el abuelo pero era como que el espíritu de él hasta que tuvo la niña del que nació hasta que tuvo siete años hablaba con ella increíble estás en la pop escuchando a Héctor Rosy ¿qué tal? buenas noches bueno yo soy Darío de acá de la localidad de Benavides quería consultarlo al doctor Laceras que varias veces ya me pasa no siempre que tipo tres de la mañana seis cinco de la mañana estoy muy dormido siento que me llaman me llaman por mi nombre y me despierto es una voz auténtica o a veces también me ha pasado que me tocan la puerta la puerta me golpean la puerta y me despierto pasó un hecho real realmente porque yo tenía un amigo digamos una persona mayor que yo iba a verlo y charlamos con él y esa persona falleció me enteré a los dos días pero esa misma esa voz escuché yo que me nombró a mí y me desperté voy a la cocina pensé que era una persona alguien que me llamaba no, no eran las cuatro de la mañana y me entero a través de mi hermano que era una persona que yo visitaba que bueno que había fallecido y quiero saber a qué se debe eso si me vino a despedir o no sé no sé qué es o esas cosas que me golpean las puertas así las puertas que yo tengo o me llaman por mi nombre y no hay nadie otras veces una vez estaba durmiendo en la casa de bueno la casa que estoy ahora en la casa de mi mamá que después seció y eran las 4 y las 5 de la mañana yo estaba durmiendo y siento un ruido terrible en la cocina me despierto nada tampoco me fijé si habría entrado algún bicho alguna cosa nada sigo por todo lado las botellas estaban caídas que yo estaba me volvía botellas ahí y la verdad que no sé qué pasó cosas rarísimas que me vienen pasando y después hay otras historias que en otro momento se las voy a contar también otra historia real en Entre Ríos que me contaron mis hermanos yo soy el menor de los 10 hermanos mi mamá también me había contado que bueno que ahí pasaba en la casa de ella una sombra de una mujer de vestido largo y en ese momento mi hermanita que falleció después a los 2 años estaba muy enferma de una enfermedad muy desconocida muy desconocida mi vieja bueno la llevó por todo lado a médicos curanderos que se yo no la pudieron salvar pero pasaba esa sombra de noche y se perdía en una esquina en ese tiempo en vaciante río y no sé en qué año sería porque yo era muy chico yo tengo 63 años y no viví esa experiencia pero me contaron mis hermanos que era verdaderamente real venían amigos de ella a ver esa sombra que se asustaban y nada mi hermanita estaba muy enferma muy enferma que yo no la alcancé a conocer y bueno son cosas que paranormales que no tienen explicación o si eso quería preguntarle al doctor que puede ser eso relatos en primera persona dale buenas noches Héctor estos audios son de mi nena de dos años a seis meses de haber fallecido mi mamá me pasó tres veces dos veces cuando la dejé a ella en el baño haciendo sus necesidades y me pidió que me fuera cierro la puerta y escucho que empieza a llamar a la abuela y bueno en ese momento no se me ocurrió grabarla ninguna de las dos veces y bueno la tercera vez que estábamos yo solos en casa yo voy al baño la dejo en el living sola y empiezo a escuchar que llama de vuelta a mi mamá que había fallecido entonces en ese momento sin salir del baño agarré y empecé a grabar lo que pude que son esos dos veces que llama a la abuela y después le pregunté cuando salí del baño que era lo que había visto bueno y eso es lo que me cuenta ella en el segundo audio abuela abuela este contame ¿cómo hace la abuela? hace un pión pión y se socorro ¿y se qué? y se socorro ¿y se fue? sí se fue ¿dónde estaba? ¿eh? no estaba en la casa ¿y vos dónde la viste? y se fue por acá y por acá y se fue a la otra sé que cualquiera podría pensar sin ser escéptico que es armado ¿no? pero en realidad esos audios yo se los grabé para mostrarle a mi mujer ¿no? para mandar a la radio realmente pasó no es algo que monté ni que armé la vida ¿no? no es algo de la cuna Argentina promoción sin obligación de compra válido el primero del 9 de 2022 el 31 del 10 de 2022 inclusive lista de premios y condiciones en promo.jais.com.ar la vida al aire en primavera la pop todos los días me renuevo con los jabones Saint-Tropez porque están elaborados con crema aceite de coco y manteca de karité ¿todavía no probaste los jabones Saint-Tropez? descubrí un nuevo Saint-Tropez jabón de calidad sin pagar de más Saint-Tropez cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal 11 menos 20 de la noche ya se viene la historia estreno yo me fui de viaje con mi padre en el camión y él se fue a comprar la comida me quedé en el camión cada vez que miraba el celular veía de reojo a una sombra negra así hasta que me bajé porque tuve mucho miedo cuando miré para atrás la sombra estaba adentro del camión mirándome no puedo definirla era una silueta sin rostro quise tomarlo una foto pero cuando lo intenté ya no estaba mi historia es real un minuto y ya volvemos no se vayan no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 estás en la pop escuchando a Héctor Rosy todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal yo los subo a mi canal de YouTube a Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de YouTube Héctor Locutor y podés hacer maratón de la noche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de aquellos que volvían de entre los muertos en primera persona me llamo César soy de Buenos Aires mi familia no va a estar muy de acuerdo con que ande divulgando estas cosas pero los hechos son tan insólitos que merecen ser relatados es que hay veces en las que los secretos familiares pueden perjudicar como le pasó a un amigo una mañana cuando era niño sacó a pasear al perro y se encontró con una cabeza cercenada en el pórtico de su casa su familia era narco y él no estaba ni enterado quedó traumado de por vida yo también era chico cuando descubrí algo oculto en mi familia tenía 10 años el hermano de mi padre mi tío Julio estaba muy enfermo del corazón una mañana falleció mientras dormía el velatorio iba a ser ese mismo día en su casa nosotros llegamos primero mi padre vistió y preparó el cuerpo de su hermano después salieron con mi tía para ir a escoger un féretro eran como las 6 de la mañana me acuerdo que me pidieron que me quedase a esperar a mi abuela que estaba viniendo ya de entrada la idea de estar en una casa tan chica con un fiambre en el cuarto no me hacía nada de gracia me quedé sentado en la vereda a las 6 y cuarto mi abuela todavía no llegaba yo quise tomar agua entré fui a la cocina y me serví en un vaso me puse a mirar si había algo de comer en la heladera cuando escuché pasos viniendo de manera tosca me quedé tieso después sentí una respiración detrás de mí giré y allí estaba mi tío Julio respirando agitadamente y prendido del borde de la puerta de la cocina balbuceo algo que no entendí que era pero me di cuenta que me estaba señalando el vaso con agua temblando se lo estaba por extender pero entonces mi tío puso los ojos en blanco y cayó hacia adelante con todo su peso su cara ancha con los bigotes quedó justo encima de uno de mis pies me quedé petrificado y comencé a gritar justo en ese momento entraron mis padres mi abuela y mi tía a pesar de que estaban consternados ninguno parecía sorprendido mi padre dijo viste te dije mirá si lo llevábamos hasta la casa velatoria de esa manera me enteré el secreto de mi familia no podría llamarlo catalepsia tuvimos parientes que fallecieron de cáncer y despertaron brevemente en el velorio incluso tuve un tío que falleció de neumonía despertó mientras preparaban el cuerpo una semana y media más tarde estaba en punta del este de viaje y volvió a fallecer de muerte súbita esta vez para siempre siempre era del lado de mi padre no sé que le habrá hecho mi bisabuelo a un gitano pero me contaron que esto viene pasando desde 1915 no saben si esta fue al gitano con un terreno jugando a las cartas la cosa es que falleció repentinamente a los 30 años todos pensaron que era la maldición del gitano pero justo antes de que cierren el cajón mi bisabuelo que había pedido ser enterrado con sus pistolas se levantó tosiendo miró a los presentes encontró con la mirada a uno de sus socios tomó una de las pistolas y lo remató de un balazo diciendo hijo de tu madre otro día me vas a querer envenenar tampoco duró mucho mi bisabuelo que volvió a fallecer a las pocas horas hay una leyenda que en el cementerio esa noche escucharon gritos y arañazos desde su cajón como si nuevamente hubiese despertado desde mi lado siempre fui reacio a creer todas estas cosas hasta que me pasó una noche cuando tenía 25 años estaba volviendo en moto a mi casa venía del boliche la verdad fui bastante pelotudo ya que venía mamado no pude esquivar a un auto y me hice bosta es terrible como mi mente liga los momentos de perder la conciencia y volver a recuperarla no sé qué pasó en medio de todo pero yo lo recuerdo de esta forma yo estaba en el piso con dolores terribles en todo el cuerpo me acuerdo a un enfermero levantando uno de mis brazos para ponerme en la camilla después la tele se me apagó cuando volví sentía de nuevo alguien levantando mi brazo era mi madre que me estaba poniendo una camisa estaba aturdido comencé a escuchar gritos vino un médico y comenzó a tomarme el pulso habían pasado 15 días en coma fui declarado muerto a las 10 y cuarto a las 12 llegó mi madre al hospital trajo mis ropas me estaban preparando para ir directamente a mi sepelio la parte más escalofriante viene ahora a veces quisiera saber qué pasó en esos 15 días que estuve en coma una amiga que es medio bruja me dijo que quizás hice algún trato o algo con un ser del otro lado digo esto no sólo porque esquivé la maldición familiar es decir sigo vivo hoy décadas más tarde no volví de los muertos para volver a morir al poco tiempo pero hay algo más es como si la muerte siempre estuviese acercándome por ejemplo yo laburaba atendiendo un 24 horas siempre llegué a tiempo la única vez que me demoré 20 minutos culpa del tráfico pasó algo muy feo mientras mi compañero esperaba que yo lo fuera a relevar vino un chorro bastante sacado que sacó todo lo que pudo y lo fusiló de un tiro si yo hubiese llegado a tiempo me habría matado a mí pero esto no es un regalo divino bendición en varias ocasiones personas muy queridas para mí perdieron la vida me acuerdo por ejemplo cuando fuimos de vacaciones a la costa con mi mejor amigo vimos que rentaban cuatriciclos para poder usar yo estuve a punto de subirme a uno pero entonces me acordé que debí ir a sacar dinero del cajero mi amigo que sí tenía efectivo se subió el vehículo tenía un desperfecto que le provocó un accidente fatal también perdí a mi novia no quiero dar muchos detalles porque fue un accidente muy triste donde muchos fallecieron por respeto solo diré que ella era de la provincia de Córdoba yo debía viajar con ella pero justo me llamaron para una entrevista laboral esto no es la película destino final donde ves a los pendejos de joda todos felices antes de morir soy una persona depresiva yo cada vez le encuentro menos sentido a todo es como si todo el tiempo tuviese un piloto automático es que hay veces en las que siento que dejo una estela de muerte a mi paso una vez quise saltar de un cuarto piso lo hice me rompí un par de huesos pero caí encima de un auto no en la calle da la increíble casualidad de que el dueño del auto tenía un kilo de cocaína en el baúl cuando hicieron las pericias se dieron cuenta el tipo se escapó pero no lo agarró la policía sino los dueños del material unos rosarinos que le abrieron un tajo desde el mentón hasta el ombligo les voy a contar algo aún más horrible estoy con medicación psiquiátrica el mes pasado pensé tomarme todas las pastillas juntas para irme de una vez no lo hice pero si pasó algo las pastillas están ahí en mi baño en el botiquín la señora que limpia mi casa a veces trae a un nene su nene yo no tengo problemas con eso no me pregunten la razón quizá pensó que eran caramelos pero el nene de 5 años pasó al baño y se comió 5 de esas pastillas psiquiátricas estuvo muy grave pero por suerte ya salió de la terapia también me enfermé de covid estuve con respirador y todos los chiches claro estoy contando todo esto porque me recuperé pero en ese momento que fue a inicios del año pasado ocurrió algo nuevo es una sombra negra de como 2 metros de altura la vi ahí en el hospital la veo ahora mismo en un rincón de mi cuarto la veo cada tanto yo no me resisto si es la muerte que me lleve que acá estoy siento que tuve que irme con ese accidente a mis 20 años a veces tengo pesadillas donde me veo adentro del ataúd cada vez tengo menos oxígeno grito rasguño hasta que me sangran las manos después muero y despierto en mi cama es que a veces quisiera haber formado parte de ese legado familiar de aquellos que volvían de entre los muertos esta historia es real la vida al aire según Héctor Rossi la pop esta es la historia real de seres de mundos lejanos en primera persona soy de Buenos Aires esta es mi historia un día de 2005 tuvimos una idea con mis amigos de rugby fue luego de un entrenamiento uno al que apodábamos Tacho dijo vamos a escalar el Uri Torco en ese momento nos morimos de risa pero una semana más tarde ya estábamos en Córdoba en Capilla del Monte a nosotros como grupo de amigos nos encantaban los desafíos desde ya cuento que no escalamos nada la noche que llegamos fuimos a un bar no recuerdo bien qué pasó pero creo que Tacho creyó sentir que allí había un tipo tirándole onda yo ya presentía venirse algo cuando escuché al Tacho decir despectivamente ¿qué mirás? desviado terminaron todos agarrándose a trompadas yo salí para evitar quilombos la noche estaba tranquila y silenciosa caminé en la dirección que creí que estaba el hostel donde nos alojábamos iba silbando bajito y de a ratos le daba un beso a la petaca de whisky que tenía en el bolsillo de la campera me terminé perdiendo intenté guiarme por el cerro que era lo más visible en dirección al hostel fui insultando por lo bajo escuché una voz que venía por detrás eso pasó de imprevisto lo que más me asustó es que yo me di vuelta automáticamente al oír que me llamaban pero puedo jurar que aquellas dos personas tenían la boca cerrada cuando yo oí el resto de su llamado joven usted no debe andar solo de noche venga con nosotros podemos darle asilo vuelvo a jurarlo cuando escuché la palabra asilo ya me había dado vuelta pero aquella mujer y ese hombre tenían la boca cerrada eran ambos muy rubios como de tés medio aria la ropa de ellos era normal nada fuera de lo común jean y camisa yo estaba muerto de miedo pero como un niño chiquito que le hace caso a sus padres seguía a esos extraños tenían algo en la mirada que hipnotizaba con esos ojos tan claros y penetrantes me terminaron acompañando a pie hasta mi hostel todo el camino fui callado al llegar les agradecí entré me tiré bajo la ducha y ahí más despabilado me di cuenta que yo nunca les había dado la dirección me preocupé pero no quise darle más rosca al asunto y me fui a dormir me despertó la voz estridente de mi amigo el tacho miren quien aparece dale contá contá como era la pendeja con la que te perdiste yo no entendía nada estaba confundido y con una sensación extraña por todo el cuerpo en su forma de ser tan brusca tacho me dio unos golpes en el estómago diciendo ¿qué tenés? decime que te cuidaste no te contagiaste nada ¿no? automáticamente al sentir los golpes fui corriendo al baño vomité no sé qué era aquel gusto agrio pero siendo un bebedor clasificado pude darme cuenta que no era alcohol me dolía todo el cuerpo y la cabeza me daba vueltas yo solo quería descansar pero mis amigos solo me ponían peor ellos afirmaban que habían regresado al mediodía luego de pasar horas detenidos y que no me habían encontrado dicen que cuando me vieron en la cama eran ya las 5 de la tarde ellos dormían así que nadie me vio entrar algo había pasado me habían hecho algo muy feo podía sentirlo junté fuerzas y volví a mi casa me hice estudios de todo tipo yo estaba en perfecto estado pero seguía decayendo anímicamente y me despertaba gritando por la noche pensé que la terapia iba a solucionarlo todo pero aquello solo fue peor recuerdo que mi psicóloga se sacó los anteojos y me miró asustada cuando durante una sesión velé recuerdos no sé a dónde había ido pero era un lugar todo blanco el techo era muy alto y había cosas que parecían split aires acondicionados ubicados al ras del techo también lucecitas que iban y venían me acostaron en una camilla eran más personas altas y de cabello rubio no recuerdo si había cables o algo pero de un momento a otro sentí una tremenda descarga por todo el cuerpo grité y me desmayé durante breves segundos creo haber estado muerto ya que pude ver el rostro de mi abuelito fallecido cuando retomé la conciencia tenía algo parecido a un nebulizador en la cara con un tubo que iba hacia mi boca llevando un líquido de sabor amargo estas personas tal cual cirujanos dementes me estaban abriendo sacaban y ponían cosas me acuerdo que ponían algunos órganos en una bandeja y los reemplazaban por otros con la terapia quise convencerme de que todo había sido un mal sueño de borrachera pero díganme algo ¿cómo se explica? que meses posteriores yo caí muy enfermo no sabían que tenía estaban por internarme pero el día antes me desperté como nuevo eso sí con aquel sabor horrible en la boca era obvio que estos seres jugaban conmigo estaban probando sus macabros experimentos dejé de salir de mi casa de ver a mis amigos cada tanto me despertaba con ese sabor agrio pero poco me importaba ya esto ni lo quería contar temía que me tomasen de loco pasaron muchos años sin que yo piense en todo el asunto pero en 2020 recibí una llamada de la que había sido mi psiquiatra yo hacía años había dejado la consulta pero ella me llamó estaba muy asustada y lloraba le pedí que me explicase qué pasaba me dijo que con todo esto de la pandemia había tenido un presentimiento buscó y buscó entre sus notas hasta que por fin encontró un párrafo algo que yo le había dicho en una sesión durante 2007 una nota cuyo título subrayado decía el planeta de ellos era constante esa sensación de dolor y desmayos donde yo veía cosas vi inundaciones catástrofes y hambruna pero lo más sorprendente es que vi su planeta ellos vienen de otro lado un mundo idéntico al nuestro me vi recorriendo las calles abarrotadas donde había seres similares a nosotros usando mascarillas algunos tosían otros se desmayaban creo que están enfermos y los usan para sanarse rompiendo una vez más en llanto ella me pidió perdón por no haberme creído yo seguía confundido le pregunté si creía cierto esto de que yo había ido a otro planeta ella volvió a leerme el párrafo y ahí me di cuenta eso que había visto no era otro planeta era el nuestro hay más anotaciones breves párrafos que se titulan la era de acuario y lo peor aún no llegó pero yo tuve suficiente creo que cumplo mi función de advertir que no estamos solos eso ya de por sí puede asustarlos no me quiero imaginar el pánico que puedo desatar si describo los otros párrafos lo más curioso de todo el asunto es que en lo que va de esta pandemia no me enfermé de COVID y eso no es una coincidencia como dije soy una persona apática que poco le importa vivir no me cuidé nada incluso tuve contacto con familiares que cayeron enfermos no una varias veces y siempre soy el único que sale negativo pero estoy seguro que algo me hicieron este año un amigo tuvo un accidente yo fui uno de los que donó sangre él decía que yo le salvé la vida pero poco tiempo después el pobre tipo terminó muriendo igual había salido de alta y todo pero tuvo alguna infección o algo en la sangre y murió todos los donantes nos hicimos estudios los estudios no llegaron a ninguna conclusión o al menos nada que nuestra ciencia pueda detectar ¿está en ustedes creer o no? yo dije mi verdad no estamos solos nunca lo estuvimos estos seres perversos de otro mundo vienen y hacen experimentos con nosotros yo solía ser un tipo atlético de esos bien fornidos que van al gimnasio toda mi vida jugué al rugby hoy estoy tan débil y flaco que apenas puedo abrir una lata de atún perdí no solo masa muscular creo que también fui perdiendo poco a poco la razón de tanto en tanto miro las estrellas y me entra una sensación familiar y terrorífica me tiro al piso y comienzo a llorar no insistan en que cuenten más hice un correo exclusivo para enviar este mail deseo permanecer en el anonimato soy tan solo una de las miles de voces que confirman algo que ya no es teoría sino verdad somos visitados por seres de mundos lejanos esta historia es real hay sucesos que no podés explicar pero sí contar mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 la noche paranormal esta es la historia real de rosario siempre estuvo cerca del más allá en primera persona mi nombre es julián y tengo 48 años la historia la historia que voy a contarles pasó cuando yo vivía en la ciudad de rosario por cuestiones concernientes a mi seguridad personal no voy a decirles dónde estoy ahora pero pasaron muchas cosas oscuras tanto del lado de los vivos como del de los muertos para ponerlos un poco en contexto voy a decirles que desde que nací las cosas fueron raras el mío fue un parto prematuro nací siete vecinos y casi me voy para el otro lado nada más llegar a este estuve en una incubadora un tiempo antes de salir del hospital mi madre me contó que cuando yo tenía un año ella se levantó una noche para ir a tomar agua y vio algo parecido a una silueta que entraba en el cuarto donde estaba mi cuna fue corriendo entró y me encontró con fiebre convulsiones y con los ojos en blanco mamá fue corriendo a buscar a una vecina que era enfermera que vino y me salvó la vida a los cinco años de esto me acuerdo como si fuese hoy yo estaba esperando que me pase a buscar un amiguito junto a su familia para ir al cine estábamos los dos sentados en la vereda de la casa el auto de sus padres llegó pero cuando abrieron la puerta para que subiéramos yo me puse a llorar y me oriné en los pantalones vi algo en el auto algo oscuro en el asiento de atrás una figura humanoide hecha de humo negro como el cielo nocturno mis padres les pidieron disculpas y al final me quedé en casa ellos al final tampoco fueron al cine pararon a cargar nafta en una YPF cuando de repente apareció el amante celoso de la madre de mi amiguito que sin mediar palabra sacó una escopeta de su camioneta y los fusiló a la mujer y a su marido ahí ante la vista de mi amigo de la infancia hubo más experiencias así en mi vida a caballo de lo paranormal y de lo trágico pero lo más impactante es lo que voy a contarles esta noche yo tenía 20 años estábamos en la vereda de la casa de un amigo no el de la infancia sino otro tomando unas frescas había uno al que le decían el gordo popote porque siempre se bajaba toda la birra me acuerdo bien que era un 30 de octubre una noche bien calurosa el gordo se había bajado una botella él solo mientras charlábamos por eso lo mandaron a que fuera a un kiosco que estaba a la vuelta a comprar más yo me paré para ir con él ya que también quería comprar puchos pero cuando me puse de pie comencé a temblar y a sentir náuseas ya sabía o mejor dicho sentía que algo estaba por ocurrir le dije para no vayas pero él tan canchero como era me respondió riéndose dejá nomás voy yo y me traigo una docena de los huevos que vos no tenés el resto de los muchachos se acercaron para ver qué ocurría a mí todo me daba vueltas intenté decirles que fueran rápido con el gordo pero entonces escuchamos el ruido de neumáticos que frenaron bruscamente acto seguido oímos un grito desgarrador fuimos corriendo yo iba del brazo de un amigo alcanzamos a ver un auto negro que huía rápidamente de la escena el gordo estaba en el suelo le brotaba sangre de la boca a borbotones estaba todo roto tenía fracturas expuestas en el brazo y las piernas y probablemente varias más en los huesos el torso que no veíamos a través de la ropa parecía picado llamamos a emergencias la ambulancia vino rápido pero no hubo nada que hacer nuestro amigo falleció en el lugar todos atribuyeron aquello a un terrible accidente el conductor no fue encontrado un año más tarde yo estaba en un boliche en cierto momento yo fui al baño porque había tomado y clásico el alcohol te hace orinar más luego de terminar con la evacuación fui a lavarme las manos me mojé la cara y al querer verme en el reflejo para ver si tenía cara de mamado vi ahí en el mismo espejo donde esperaba ver mi cara borracha el espíritu del gordo su mandíbula colgaba destrozada y la baba mezclada con sangre caía sobre su abdomen su ojo derecho caía reventado sobre su mejilla hasta la altura de la comisura del labio sostenido apenas por los tensores y nervios goteando lágrimas y moviéndose de un lado al otro a pesar de su antinatural posición empezó a jadear y a hiperventilar sus babas sanguinolentas salpicaban de a poco el espejo extendió su dedo derecho hasta tocar la superficie del espejo que nos separaba con el aire que expulsaba por su jadeo e hiperventilación el vidrio se empañó y él escribió allí una sola y breve palabra que fue suficiente ruso no sé cuánto tiempo estuve mirando el espejo pero cuando volví a la realidad vi a un tipo que se lavaba las manos al lado mío mirándome asustado flaco está bien que tomate que estás así seguro no era gaseosa amigo le dije que sí que estaba bien que se quedase tranquilo que nada más tomé alcohol y salí me pareció más que me quería vender frula a que se preocupaba por mi salud días más tarde le conté a mi grupo de amigos lo que había ocurrido ellos ya sabían de antemano que yo siempre viví con estas cosas raras y me creyeron totalmente además a ese cuento del accidente no lo creíamos para nada hicimos averiguaciones descubrimos que el gordo era puntero de un trans al que le decían al ruso es decir que vendía falopa para él tuvimos que andar por barrios fuleros hasta que al final un pibe recuperado de las drogas nos contó todo el gordo había descubierto que el ruso usaba pibes de la calle para vender droga y también construía bunkers en los que los metía para que la vendieran quiso salir de la joda no le gustaba que metieran a los pibes en esto él había entrado de grande tenía códigos y lo hacía por necesidad pero el ruso lo mandó a limpiar haciendo la patraña de aquel supuesto accidente ahora sabíamos la verdad pero no podíamos ir con la policía y decirles eso además el ruso era un tipo muy peligroso la droga mueve montañas de dinero y el dinero es poder alguien dijo una vez que la impunidad es poder bueno el dinero también te da ese poder y es mucho más fuerte una noche volví a ver al gordo se me apareció en el espejo del baño de mi casa aunque nunca fue muy agraciado estaba muerto y ya lo había visto en ese estado aún me turbaba verlo con ese ojo a punto de metérsela en la boca desmedidamente agrandada por la quijada a punto de tocar su esternón volvió a escribir sobre el vidrio medio empañado y medio manchado de saliva y sangre me dio una dirección que obvio no puedo dar a conocer yo corría el riesgo de ir preso si aquello no funcionaba pero no tenía nada que perder hice mi declaración diciendo que tenía un testigo que no podía revelar pero que sabía que las pruebas del asesinato estaban en una quinta del ruso el juez pidió hablar conmigo me dijo escúchame bien pibe si esto es mentira vas preso y sea mentira o verdad te mata el ruso acá hay mucho pagado por esa banda la información se puede filtrar a veces ni siquiera puedo hablar en voz alta por las sospechas si lo haces los que laburan acá para él tal vez te liquidan ¿estás seguro que querés testificar? si lo haces no me queda otra que actuar dije que sí que iba a declarar que no tenía miedo que no solo se mata con un auto porque con la droga también se mata mientras allanaban la quinta del ruso tuve otro presentimiento y con mi familia nos fuimos de nuestra casa a lo de unos parientes en la ciudad de Santa Fe esa misma mañana balearon todo el domicilio el juez tenía razón había infiltrados y mis datos se conocieron por desconocidos en la quinta del ruso encontraron un montón de falopa y un auto en un garage coincidía plenamente con el del accidente lo desmantelaron y bajo el capot descubrieron un pequeño fragmento de cuero cabelludo del gordo esa fue la prueba para que meses después pudieran identificar ese auto como el utilizado para asesinar a nuestro amigo el ruso terminó preso pero mi familia no tuvo paz tuvimos que irnos a otra provincia y hasta el día de hoy cada tanto vienen agentes de la federal a ver dónde estamos en el juicio yo dije toda la verdad incluso las visiones del gordo dándome la información internamente se me cagaron de risa pero para el caso las pruebas eran concluyentes hace poco me enteré de que una prima que vive ahí falleció luego de caerse por el balcón su pareja fue inculpada pero quedó libre de cargos soñé con ella me dijo que en un cajón de la mesa de luz el basura guarda un pendrive de las cosas a las que ella era obligada a realizar y que la llevaron al suicidio le mandé un mensaje al juez del caso de mi primo le pedí el favor pero le dije que no me involucrara esperé que en algún momento me crea y realice un allanamiento no sé qué tiene mi ciudad natal pero es algo relacionado a todo lo que me pasa porque Rosario siempre estuvo cerca del más allá esta historia es real si escuchas ruidos en la casa del lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 101.5 esta es la historia real de el día que perdí mi alma en primera persona mi nombre es Adrián tengo 42 años soy de Bernal pero mi historia tiene lugar bastante lejos de allí más precisamente en Campana allí vivía mi abuelita me acuerdo que de chico era toda una aventura cuando íbamos ya que teníamos que combinar tramos de subte tren y colectivo me gustaba mucho el barrio de la nona calles de tierra y muchos árboles su casa era toda blanca con tejas de color naranja y arbustos con rosas a los costados era inocente yo no entendía qué eran esas botellas con líquido que mi abuela daba a los vecinos me acuerdo que una vez de curioso casi me tomo el contenido de una y justo me pilló mi viejo deje eso carajo que es para el vecino no me cuestionaba mucho fue recién cuando tuve 10 años que me di cuenta que mi abuela no era como cualquiera en aquella ocasión mi madre me había llevado para que yo pasara el fin de semana allí el día sábado por la mañana salí a jugar con los vecinos estábamos en la vereda jugando a la pelota y vinieron chicos de otro barrio pero no a jugar me acuerdo que nos pegaron y nos robaron la pelota yo fui llorando a contarle todo a mi abuela me acuerdo que ella me dijo que todo iba a estar bien después se encerró en su habitación y yo sentí un olor raro como si estuviese hirviendo yuyos al otro día golpearon la puerta eran un señor y una señora traían envuelto en toallas a ese que me había robado la pelota lo miré y me asusté estaba todo lleno de granos con pus mi abuela los invitó a pasar no sin antes decir pasen pero que sea la última vez en otra ocasión cuando yo tenía 15 años volví a visitarla quise darle una sorpresa ya que ella no salía pero al llegar me encontré con que tenía visitas había varias señoras mayores en la casa me dijo que no me preocupase que sus amigas se irían al día siguiente esa noche dormí en un colchón en la cocina lo que pasó después aún sigo debatiendo si fue un sueño o no soñé con una mujer rubia que me llenaba de besos y caricias recuerdo que en el cuello tenía un colgante con una piedra verde como todo adolescente esos sueños son recurrentes pero lo más extraño fue que al observar irse a las amigas de mi abuela vi que una de ellas tenía el mismo colgante que la mujer joven de mis sueños es la primera vez que cuento esto mi abuela falleció cuando yo cumplí 20 misteriosamente su casa quedaba sin un cuidador pero nadie entraba los vecinos o gente de la zona parecían temerle a la casa decidí que yo iba a vivir allí mi familia estuvo de acuerdo yo quería develar misterios sobre mi abuela pero al llegar me encontré con que faltaban cosas yo recordaba la casa con muchos libros frascos y objetos raros pero no había nada pensando que habían robado se lo conté a mi madre y ella me dijo que la nona había vendido muchas cosas antes de morir la primera noche que pasé allí fue aterradura hasta que salió el sol no dejé de escuchar pesuñas como si un animal caminase por toda la casa la segunda fue peor escuché ruidos en el patio y fui a ver había allí un perro negro no estaba en posición de ataque o gruñendo el animal estaba de espaldas mirando hacia un limonero en el patio le silbé el animal se dio vuelta y vi que tenía ojos rojos salí corriendo y tranqué la puerta el ambiente en la casa era misterioso como si no estuviese solo por el rabillo del ojo veía siluetas que al darme vuelta ya no estaban pero lo más siniestro era el patio aquel limonero estaba seguro que allí había enterrado algo sentía algo oprimiendo mi pecho cuando pasaba por ahí me faltaba el aire otra vez de noche volví a ver pero no era aquel perro era un ser con atuendo de monje que caminaba en círculos alrededor del árbol mientras rezaba algo en latín lo vi desde la ventana de mi cuarto estaba decidido tenía que descubrir que había allí abajo hice un pozo bastante profundo finalmente encontré algo era una bolsa de cuero negra sin salir del pozo vacía allí su contenido haciendo eco y levantando nubes de polvo dos objetos cayeron una daga y un libro de tapa roja sin título me puse a ojear aquello estaba todo escrito en un idioma desconocido para mí pero no tenía buena pinta lo único que pude entender fue el nombre y apellido de mi abuela escrito en color rojo en una página en blanco quería dejar toda esa mierda ahí miré para arriba para volver a trepar entonces vi como desde el borde me observaba aquel perro negro y el tipo de capucha negra me quedé en posición fetal temblando no sabía qué hacer volví a tomar el libro había más páginas en blanco miré la daga sabía que lo tenía que hacer me hice un corte en el dedo y con sangre firmé la página cuando volví a mirar hacia arriba ya no había nadie salí con el libro en las manos no me sentía diferente pero aquel idioma extraño ahora me era tan claro como el español no tuve necesidad de volver a mirar ese libro ahora sabía muchas cosas pronto comencé a retomar el trabajo que mi abuela solía hacer brebajes pociones y hechizos hasta hace poco seguí en ese particular oficio hasta que de pronto comencé a enfermarme pensé que era el maldito COVID pero cuando vi una vez más a ese monje y al perro negro supe que algo no estaba bien me dolía todo el cuerpo tosía sangre y flemas busqué en el libro para ver si podía descubrir que estaba pasando y me di cuenta de algo aterrador la firma de mi abuela había desaparecido ahora solo estaba la mía ahí fue que me di cuenta que no era cáncer lo que mató a mi abuela a sus 65 años era ese libro maldito quizás ahora su alma descansa en paz pero la mía está bien condenada comencé a perder mucho peso estaba en los huesos sentía que era en vano pedir ayuda aquel libro había consumido más que mi alma con las pocas fuerzas que tenía pensé en cortarme las venas con aquella daga pero no tuve el valor ese maldito libro me había costado caro lo miré con odio y comencé a apuñalarlo con la daga una y otra vez mientras lo hacía podía oír golpes en la puerta y ladridos del libro brotó mucha sangre me puse furioso y comencé a deshojarlo y prendí fuego a los restos comencé a sentirme mejor físicamente pero algo no estaba bien varios vecinos en la zona comenzaron a fallecer yo los conocía mi abuela les había ayudado con matrimonio con enfermedades o proyectos yo también había ayudado a algunos de esos aquello no era COVID me asusté al recordar que mi madre siempre me dijo que a ella y a mi papá les había costado tenerme fui lo más rápido que pude a la casa de mis padres por el camino recibí una llamada ambos habían fallecido en un accidente de tránsito desde aquel día ya no sonrío mi cuerpo está bien pero mi espíritu está quebrado tengo sentimientos encontrados los ayudé a muchas personas pero creo también haber causado muchas muertes espero que mi historia sea tomada en serio la magia puede parecer algo atractivo pero nunca saben que puede estar detrás de todo eso suelen visitarme fantasmas por la noche veo los rostros de todas esas personas a las que quise ayudar pero terminé condenando a veces me empujan de la cama a veces me muerden o arañan también veo al monje y al perro negro él tiene otro libro en las manos lo abre y me enseña una página en blanco quiere que firme de nuevo quiere que hagamos otro trato lo más irónico es que no me dejan vivir en paz pero tampoco morir tuve varios encuentros con personas con COVID y nadie se explica cómo sigo sano me mudé a la casa de una tía y aquí somos 10 todos se enfermaron menos yo no voy a firmar de nuevo ya tuve suficiente mejor no ser un cobarde y afrontar las consecuencias está en ustedes creerme un loco un cuerdo un santo o un pecador yo jamás voy a olvidar el día que perdí mi alma esta historia es real cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal esta es la historia real de 194 escalones al más allá en primera persona me llamo Matías soy estudiante de arquitectura de la universidad nacional de mar del plata ya terminé la cursada solo tengo que rendir finales esto que voy a contarles me pasó en los primeros años de cursada y en uno de los lugares más maravillosos de la ciudad a nivel arquitectónico la torre tanque en la loma de estela maris de mar del plata debía realizar un trabajo sobre la arquitectura marplatense y elegí este hermoso edificio para desarrollar el marco histórico y arquitectónico en el que fue construido y luego utilizado para que se den una idea la torre tanque de 88 metros fue construida en 1943 y está ubicada en falucho y mendoza el punto más alto de la loma de estela maris desde allí provee de agua potable a gran parte de la zona dada su altura y potencia fue diseñada en estilo Tudor y pertenece a la empresa municipal obra sanitaria sociedad del estado es monumento histórico arquitectónico nacional su tanque es de 500.000 litros de agua potable y los depósitos de reserva al pie de la torre tanque tienen 13 millones de litros pero claro no tenía estos datos en ese entonces necesitaba información de primera mano un lunes a la noche fui a sacarle fotos ya que la suelen iluminar cuando cae el sol en la puerta de la torre había un hombre vestido de seguridad privada fumando un cigarro en el momento pensé y si iba y le preguntaba al tipo este si me dejaba pasar él no ya lo tenía de todos modos le le acerqué y le pregunté el tipo un sexagenario a juzgar por su aspecto fue copado y me dijo que sí que con todo gusto porque estaba aburridísimo pero que no le contase a nadie que me dejó pasar porque podría tener problemas terminó su cigarrillo me dijo que se llamaba Oscar y me invitó a pasar pibe lo único que te pido es que no saques fotos conseguir trabajo está difícil y me pueden echar si algún buchón cuenta que te dejé pasar me lo dijo serio le respondí que no se hiciera problemas que si él me dejaba le sacaría fotos a los documentos que habría allí para el trabajo de la facultad él comentó que sí que no había problemas parece que tenés buen estado físico vení subamos por las escaleras me dijo sonriendo por el que temía era por él la torre es bastante alta la escalera parecía interminable luego de un rato el que estaba más agotado era yo no él que tendría 40 años más que yo me preguntó si los había contado no entendía en el momento que debía contar resulta que eran los 194 escalones que nos separaban del suelo el lugar era bellísimo desde ahí se podían ver los cuatro puntos cardinales de la ciudad planos y fotos antiguas adornaban el espacio y en el medio el ascensor tipo jaula lamenté no poder sacar fotos de la ciudad iluminada desde ese lugar en el mar al fondo podían verse barcos pesqueros trabajando a la distancia era una verdadera locura le pregunté a Oscar cuántas personas entrarían allí mirá creo que más o menos unas 50 personas es el máximo que se permite igual más gente sería el pedo porque se perdería la mística de poder deleitarse del paisaje y los documentos mira el piso lo que es te imaginas 100 personas no podrían ver semejante obra de arte Oscar tenía razón hasta el piso era hermoso pero no entendía qué se refería con respecto a un tal Lange tras sacarle fotos a varios planos y escanear con una app del celular las fotos que allí había le agradecí a Oscar y me fui a mi casa esta vez elegí el ascensor no menos bellos que el resto de la torre tanque para bajar no pensaba rodar por 194 escalones hasta el suelo si me tropezaba ah Matías me olvidaba me suelen rotar los francos pero si querés venir el jueves te puedo mostrar la zona de los depósitos de reserva vas a ver más agua que la que viste en toda tu vida si pasas a la misma hora estoy abajo fumando un pucho y te muestro le agradecí y le prometí volver en tres días a la misma hora durante aquellos días seguí buscando información di con que el arquitecto de la torre tanque se llamaba Cornelio Lange pero algunas informaciones lo negaban y argumentaban que el verdadero diseñador del edificio había sido un arquitecto anónimo y que él había puesto la firma ese Lange sería el que refirió Oscar pero seguía sin comprender quién podría haberlo ayudado llegó el jueves y a las 23 horas llegué a la puerta de la torre tanque me asombró que la puerta estuviera abierta a esas horas nadie suele andar por esas calles ya que el tráfico suele ir por avenida Colón y los transeúntes son casi escasos pensé en el momento que quizás Oscar se hubiera distraído fui hasta la puerta y no lo vi un ruido de voces bastante apagado venía desde arriba no vi ningún anuncio de espectáculo que a veces hay allí para un reducido número de personas por lo que me extrañó más esperé un par de minutos y decidí subir aquellos 194 escalones llegar hasta el mirador de la torre tanque hacia la mitad de la subida fui notando que aquellas voces parecían ser las de un coro bastante monocorde que cantaba en un idioma que desconocía tal vez Oscar había dejado la puerta abierta a propósito y estaría allí arriba viendo un espectáculo creado en el momento que tal vez estaban emitiendo por streaming a cada escalón que subía también subía el volumen de las voces llegué a aquel último piso y me escondí no sé si eran 50 o más personas que las permitidas pero allí había algo impensado todos estaban de cara a los ventanales emitiendo estos sonidos ininteligibles cada uno tomando de la mano al de su derecha y al otro de la izquierda en una especie de ronda cuya cara estaba invertida hacia afuera tal vez por esto no me podían ver al mirar a otro rincón pude ver que Oscar también estaba escondido viendo esto cruzamos miradas y con señas me indicó que me quedara donde estaba que no me moviese de repente un asqueroso olor a azufre ya quemado comenzó a acopar el lugar podía verse una fina capa de humo a un metro del piso me preguntaba que estarían quemando en aquel lugar repleto de agua fue entonces que se escuchó un ruido sordo de caída de una persona en ese momento todos dejaron de cantar se dieron vuelta y se acercaron al centro del lugar perdiéndolos de vista me corrí un poco para ver y el espectáculo era dantesco un hombre que emitía humo de su cuerpo estaba caído en el piso en posición fetal otro vestido ostentosamente y con deformidades varias en su cara y el resto del cuerpo estaba de pie a su lado dos trataban de poner el pie al caído mientras que el resto se agrupaba alrededor del otro el deforme con una devoción que era casi ridícula a los pocos segundos los apartó y les dijo ya es suficiente vuelvan a sus posiciones y retomen nuestra oración me deben la cuota de este año y ya es momento de que me la paguen debidamente si cumplen este siervo mío volverá con ustedes para construir otro centro de poder como este todos fueron corriendo hacia los ventanales de nuevo y comenzaron sus cánticos esto lo vi con mis propios ojos se los juro desde donde yo estaba podía ver que desde diferentes puntos de la ciudad venían elementos que parecían vaporosos pero antropomorfos viniendo hacia la torre tanque para cruzar los ventanales y dirigirse al centro del lugar donde estaba aquel deforme que con la boca abierta tan antinaturalmente literalmente tragaba a cada una de estas nubosidades antropomórficas en un momento giré el rostro y vi que Oscar me hacía señas para irnos por la escalera fui escurridizo y fui lentamente hacia allí y empecé a bajar sin hacer ruido detrás mío Oscar venía de la misma manera llegamos hasta la planta baja y nos ocultamos entre unos árboles del parque que tiene la torre tanque ¿vos viste eso pibe? esto es una locura no puede ser es increíble que pase acá en todos mis años trabajando jamás vi algo así vine a ver a mi reemplazo porque me había olvidado un libro acá hoy me tocó franco pero este tipo no estaba y me mandé estos locos ya habían comenzado con estos cánticos no sé de dónde salieron les dije que investigaría que era esto que se fuera a su casa y que se relajara porque seguro ellos tendrían la llave y cerrarían que lo último que necesitábamos era meternos en problemas los dos nos fuimos por nuestros caminos y no nos vimos por unos días días después pasé por la torre tanque a la misma hora que el primer día y lo vi a Oscar fumando un cigarrillo en la puerta me acerqué y lo vi demacrado le pregunté qué había pasado nene esto es más grande de lo que puedo tolerar y no quiero que te veas metido en esto investiga por otro lado pero no vuelvas ante ayer vino a visitarme a mi casa un tipo trajeado que nunca había en mi vida me dijo que nunca vuelva un día de franco que no podía interrumpir el ritual yo le dije que no sabía de qué hablaba pero me respondió que me dejara de joder porque Lucifer aquella noche buscaba la cuota de almas que el culto la debía rendir me amenazó con que se abría la boca no iba a tardar en perder el trabajo e incluso mi alma vive lo único que te pido es que si me pasa algo trates de hacerlo llegar a la máxima cantidad de gente posible porque esto es algo jodido le pedí que se quedara tranquilo que no le iba a pasar nada hace días que paso por el lugar pero Oscar no está es más pregunté y me dicen que no existe que nunca existió me estoy volviendo loco les pido disculpas por esta historia toda mi gente toda mi familia mis amigos me dicen que es mentira que no pudo haber pasado que forma parte de mi imaginación es más es mi décima sesión con el psiquiatra estoy yendo una vez por semana me aseguran que eso nunca ocurrió formará parte de mi imaginación les pido disculpas no sé qué decirles pero de lo que estoy seguro es de que no lo inventé a propósito porque yo también subí los 194 escalones al más allá esta historia fue ambientada en Mar del Plata en la Torre Tanque como producto de la ficción la historia verdadera ocurrió en una ciudad de la República Argentina en un lugar similar que no podemos develar pero lo importante es que esta historia es real hay sucesos que no podés explicar pero sí contar mandanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73 la noche paranormal la presento a Caro Oliva ángelóloga medium amiga de la casa bienvenida Caro ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿cómo te va Mona? muy bien buenas noches a todos muy bien Caro gracias un tema fuerte en esta noche vamos a hablar sobre mediunidad que vos sos especialista en el tema ¿qué es un medium? ¿se nace para ser medium o se estudia ¿se prepara? no bueno hay primero que ser medium sí medium es el canal entre es el representante entre un un estado y otro estado es decir entre el que está en la tierra y entre el que está en otro plano ¿sí? claro pero puede pero puede también este captar otras cosas que no esté solamente en el plano astral porque la gente piensa que nada más que el medium capta solamente el plano astral y captamos distintos tipos de energía ¿sí? cuando llegamos a un ambiente reconocemos la energía que hay en ese ambiente es decir hay muchas cosas que puede hacer un medium ¿no? no solamente contactar con las personas fallecidas sino que tiene distintos digamos dones que a veces los traemos otras veces los podemos practicar y los recordamos porque todos tenemos la capacidad de poder hacer esto ¿no? de diferentes maneras por supuesto Caro ¿cómo saber si uno es medium ¿hay síntomas físicos que uno siente? sí síntomas físicos hay muchos el primero de todos son las personas que por ejemplo piensan que tienen insomnio que sueñen pero que de repente caen como en un sueño ¿viste? profundo y que se vuelven a despertar y que vuelven a caer y que no saben si durmieron o no durmieron a veces reciben información sin saberlo esa es una de las cosas el tema del sueño el sueño medio entrecortado ¿no? es uno de los síntomas físicos después hay síntomas físicos como no saben si tienen tinnitus que el tinnitus es un sonido ¿no? que es como un lo que tiene Luis Miguel Luis Miguel claro y a veces realmente es físico entonces nosotros tenemos que escatar primero que ese síntoma sea un síntoma físico realmente y que sí que puede ser algo a nivel espiritual porque cuando se aparecen suelen taparse los oídos ese es otro de los síntomas se tapan los oídos o se destapan claro hay mucha cosa con el oído el sonido tipo cósmico este bueno y después el sentir olores que otros no lo sienten que tiene que ver con el olfato este es otro de los síntomas que tienen las personas que yo siento dolor y nadie siente dolor a nada entonces hay cosas que son físicas y que bueno que tenemos que corroborar primero siempre con el médico de que no sea algo físico por supuesto caro es peligroso ser medio no cuando como todas las cosas digamos cuando nosotros dormimos que creo que lo dijimos la vez pasada somos vulnerables todos claro todos todos somos vulnerables entonces recibir información ya sea por los sueños ya sea de distintas maneras o estando o estando despierto no es que sea peligroso sí que hay entidades que son peligrosas pero si nosotros tenemos una alta vibración no vamos a traer cosas malas claro es muy raro que se aparezcan cosas malas en si uno vibra alto es decir yo en toda mi vida tengo 53 años puedo decir que dos veces en mi vida he sentido cosas muy muy feas claro pero no no es lo común claro no es lo común a no asustarse a no asustarse claro no 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 caro ¿cuál es la diferencia entre una medium y una vidente? bueno una de las cosas que muchas personas piensan que el medium es vidente y viceversa y no porque la gente piensa que es medium y que le va a decir pasado presente futuro claro ese es el vidente el vidente puede ver en el pasado en una persona en el mismo presente y puede ver en el futuro ¿no? en el futuro digamos que hay una línea de tiempo que siempre se tuerce un poco no es que es algo definido porque la persona puede optar porque tenemos libia de abedrío entonces no es algo definido pero se puede encaminar hacia un lado entonces el vidente ve pasado presente futuro el medium solamente transmite lo que el espíritu le está diciendo en realidad y diciendo es una manera de decir es un canal de comunicación es un canal de comunicación y lo que hace el medium nada más es transmitir lo que le está transmitiendo el espíritu ¿qué pasa? muchas veces la gente dice yo puedo preguntar sí se puede preguntar en una sesión pero muchas veces no responden sino muestran símbolos que para nosotros o hacen señas que para nosotros representan cosas o muestran imágenes o muestran letras o aromas entonces la persona lo puede identificar que es su ser querido y así sabe que el contacto es verdadero muchas veces no responden lo que quieren las personas claro y por ahí te desesperas pero bueno es así hay que tener paciencia bueno porque yo siempre digo la persona que falleció se presenta siempre como en su mejor momento claro capaz que no es como lo recordaba la persona que viene de cliente claro capaz que lo recuerda como anciano y se presenta como un joven claro entonces si no es pero es ahí está sí entonces dice no pero así no era mi abuelo o así no era mi abuela claro tal cual y si aparece así es lo que pasa Caro ¿cómo se conecta el medium con los espíritus? ¿con qué clase de espíritu se puede conectar? bueno el medium se puede conectar con todo tipo de energía no solo con los seres que nosotros conocemos con personas humanas si no se puede conectar también con guías con ángeles arcángeles se puede conectar con elementales y maneras hay diversas porque por ahí es espontáneo ¿sí? que de repente llega un mensaje o por ahí estamos en una sesión y ahí sí hacemos una apertura una oración un ejercicio para poder canalizarlo y ahí lo recibimos y lo recibimos de distintas maneras lo podemos recibir desde percibir como dijimos recién que hace un símbolo o hace un gesto y nosotros lo sentimos ¿sí? lo podemos hacer escribiendo que es psicografía lo podemos oír podemos ser medios parlantes es decir que el espíritu habla a través de la boca del medium claro hay un montón de maneras podemos hacer transfiguración que la persona ve en mí en mis ojos o en mis gestos a la persona que falleció claro y ahí identificas al ser querido ahí sí pero son segundos hay que estar muy atentos muchas veces lo que yo hago es que la persona cuando le digo que viene por ahí un momento de transfiguración que no todos lo hacemos le digo que saque una foto entonces por ahí en la foto ve reflejada porque es un segundo y es tan rápido a veces es un momento nada más la transfiguración eh caro y como es una sesión medium a distancia y que tipos de mediums hay no bueno que tipos de mediums hay recién más o menos estuvimos hablando los hay escribientes los hay parlantes si esos son los tipos de mediums que hay y un mismo especialista puede tener varias variantes si si ok si por ejemplo este yo soy más visual más clara y audiente clara y audiente claro escucho y veo entonces según donde donde se presenta el espíritu frente a la persona que tengo sea el grado que tiene por ejemplo si el espíritu se me presenta detrás de la persona es un ancestro si el espíritu se me presenta a la derecha son una cosa a la izquierda es otra arriba es otra entonces este por ahí todos no podemos hacer lo mismo pero todos lo lo hacemos de distinta manera y está bien de la manera que lo hagan yo siempre digo no hay que compararse uno con el otro todos lo hacemos distinto y cómo es una sesión a distancia y cómo es una sesión bueno una sesión a distancia yo en estos tiempos lo hago por suma antes la hacía personalmente y se concreta un día la persona si quiere contactarse con alguien en especial me da el nombre ¿sí? entonces yo otra vez del arcángel Israel trato de contactarme con esa persona claro y esa persona no está porque no siempre podemos acceder ¿sí? eso hay que decirlo hay que decirlo de entrada para que no se cause una frustración claro sí, sí no, no no siempre es así digamos ellos también están aprendiendo y tienen otra vida claro y por ahí aparece su guía o por ahí aparece alguien que lo conoció su esposa o un hijo o un tío o un hermano entonces pueden aparecer muchos seres y muchos seres que tienen mensajes para decirnos claro incluso los guías y bueno y la persona recibe yo le digo que grabe para que pueda tener un testimonio claro y si yo escribo yo después le saco una foto y le hago un pequeño audio para recordarle por qué escribí tal o cual cosa ¿sí? y porque a veces caro es lindo recordar porque son frases que la persona decía claro que vos te des que es la persona claro no frases sí, 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 sí sí, por supuesto y a veces hay gestos y cosas que también hacemos nosotros sin darnos cuenta que no somos por ahí hacemos esa transfiguración sin darnos cuenta claro que la persona puede ver el gesto que yo puedo hacer y que se parece a un gesto que hacía a su abuela o a su abuelo o lo ven a mirada por eso es importante la cuestión de ver el vernos también claro lo visual aunque sea a distancia si la persona me ve es distinto yo lo he hecho por nada más por llamada pero no es lo mismo porque la persona puede ver gestos que por ahí yo no capto claro tal cual y la persona sí los puede captar entonces eso es buenísimo lo que sí otra de las cosas que quiero dejar en claro que muchas personas lo que buscan con una sesión es por ahí es buscar que si tal persona donde dejo escondido tal y cual cosa y si en vida no se lo dijeron tampoco se lo van a decir del otro lado claro porque porque el primer estadio como siempre digo y vuelvo a repetir la persona sigue teniendo el ego que tuvo en la tierra claro claro tal cual si vos decís era chinchudo el otro estado sigue siendo chinchudo claro vos siempre lo destacás caro es muy interesante porque se viene un retiro quisiera que para ir cerrando nos digas tus redes whatsapp e instagram y hablemos de este retiro bueno este retiro va a ser ya lo está preparado con anticipación va a ser el 3 y 4 de diciembre bien van a ser solamente 8 lugares y nada más exclusivo 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 si va a ser en el tigre en un lugar que es paradisíaco que es como si fuera indonesia se llama minajasa y en este lugar vamos a aprender desde cero hacer todo tipo de ejercicios de clarividencia de tercerojo de visión del aura visión remota y todo lo que tenga que ver con mediunidad porque es un retiro un retiro medio super completo super completo caro por favor tus redes dos días completos mis redes son www.carolinaoliva.com y tienen el instagram y el tiktok como arroba carolinaoliva ok y el twitter como radioestesia 333 ah y mi whatsapp 11 36 36 56 43 abrazo angelical caro un abrazo enorme mona este y muchas gracias muchas gracias siempre me encanta hablar con vos lo mismo digo besote grande un beso chau chau si escuchas ruidos en la casa de al lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 101 5 cuánto hace que no escuchaba el tema de los casas fantasmas gracias loco gracias a todos por estar con nosotros llegamos a las 12 de la noche en la república argentina mañana volvemos mañana jueves en vivo a las 8 de la noche otra noche paranormal este programa y todos los programas de la noche paranormal los podes escuchar en mi canal de youtube que es hector locutor suscribite gratis a mi canal de youtube a hector locutor y haces maratón gracias a todos a ti no 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 Gracias.